Se ríe mi señora porque le dije ahora, antes de que cuando tomaba yo, se juntaba mucha gente conmigo a tomar. Ya no tomo, ya ni me hablas. Todo lo que pasa era por una razón. Pero pues estamos bien así. Como decía el viejo papá en el rancho, entre menos burros, más sonotes. Pero eran dichos del rancho. Pues a lo que tú digas, yo ya estoy. Ya también yo. Listo, Rosando Cantor, pues me da mucho gusto saludarlo en esta ocasión, aquí en su domicilio, en su casa. Estamos aquí en su bonita, bonita casa, su espacio. Este curuchito chiquito le hicimos casa. Es una bodega no más grande, pero ya gracias a Dios le hicimos aquí para acomodarnos. Excelente. ¿Cómo está, Rosando Cantor? ¿Cómo amaneció? Bien, gracias a Dios. Este, aquí, amaneciendo con el favor de Dios. Y pues esperándolos porque ya sabíamos que iba a salir el día de hoy. Y pues nomás que no tenía el horario exacto. Sí. Porque el muchacho que me ayuda, el operador del autobús y maestros ceremonias y todo. El maestros ceremonias. Es el todólogo. Este, ya me, me había dicho que ibas a venir a las 5, pero pues le mandé a decir, ahora ya es muy tarde. Yo he asesor hasta que si no hago nada. Sí, ¿verdad? Y ahorita me dijo, mi señora, pues si tú te costas las 4 o 5 de la tarde. Pues sí, digo, no tengo nada que hacer. Aquí me la paso viendo, hay programas y, pero no. Y acá, pues, como hoy se me cierra en su hotel, en su hotel, en su hotel, en la casita de seguida. Sí. Y, este, y allá hoy se cierra y ya no. Hoy también se queda con sus cosas y yo aquí. Entonces ahorita, sí estaba programándome para ver a qué horas, a qué horas ibas a venir. Y le hablé a Juan, manda el mensaje y me dice que hasta las 5. Dije, oye, pero es muy tarde. Sí, claro. Dije, aquí, pues, está queriendo llover. Y sí, llovió en la mañana. Sí. Y sí, entonces, este, aquí llueve muy seguido. Así es. Pero gracias a Dios ya estás aquí y aquí estamos empezándole. Primeramente, Dios, Rosendo Cantú, ¿cuál es su nombre completo? Rosendo Cantú González. González, ¿no tiene segundo nombre? ¿Dónde? ¿No tuvo segundo nombre? No. Mamá no tenía segundo, mamá se llamaba Rosenda. Rosenda. Por eso me llamo Rosendo, porque nací el mismo día que nació ella. Ah, coincidencia, ¿no? A los 30, a los, ¿qué? Ella nació el día primero de marzo y yo también nací el primero de marzo. Ok. Además que en su fecha ella y yo, pues, del 48 nací. Ok. Entonces, este, ya saquen deducciones ahí de la edad. Ok. Y ya en el, en las, pues, no sé, pues, que te llama Rosendo. Ah, bueno, está bueno. Entonces, este, mamá fue la única mujer dentro de los, del, que tuvo mi abuelo o mi abuela, perdón. Este, paterno o materno, más bien abuelo materno. Sí. Y, pues, fue la única mujer que nació de ese matrimonio. Ok. Mamá. Y fue la mayor de todas, yo me acuerdo que todos los hermanos le decían hermana Rosa y madrina Rosa. Y, pues, no sabían ni por qué. Pero era la razón esa de que mamá, pues, era la, la mayor de los, de las tías o, o madrina, pues, ellos le decían madrina, no le decían tía. Ok. Ok. Madrina Rosa, todos. Ok. Toda la sobrinada, hay muchos. Y de ahí, pues, agarraron el nombre de Rosendo. Rosendo. ¿Usted, usted no ha sido en China? No, nací en el monte, en el rancho. Jejeje. Nací en el rancho y me bautizaron en China. Ok. Bueno, en el rancho, pero porque fue el juez civil a bautizarme allá. ¿Dónde queda el rancho? Rumbo a Tamaulipas, a la división de Tamaulipas con Nuevo León. Ok. Pero la carretera esa que sale para allá va a entroncar con San Fernando, Tamaulipas. San Fernando, Tamaulipas. Ok. Entonces, nosotros, por esa carretera, el ranchito de mi papá estaba en el kilómetro 73 de China. Y ahí estaba, acercito de unos 15 kilómetros, yo creo, de la división del rancho, del terreno, vaya, de Tamaulipas con Nuevo León. Ok. Y ahí, pues, ahí te dio la fortuna, mi Padre Dios, de nacer en ese rancho. Entonces, ¿usted ha nacido fronterizamente entre Tamaulipas y Nuevo León? Sí, bueno, hablando, pertenezco a Nuevo León. Sí. Pero los colindantes de Tamaulipas. Tamaulipas. Sí. Y registrado en China. Ah, sí. ¿Ya registrado civilmente? Sí, 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 en China. En China, Nuevo León. Perfecto. ¿Su padre cómo se llamaba? Lázaro Cantú Rodríguez. Lázaro Cantú. ¿Tú, ustedes más hermanos aparte? Sí, cómo no. ¿Cuántos fueron? Fuimos por todos, entre vivos y muertos. Y ahorita quedamos tres nomás vivos, los demás ya murieron. ¿Eran cuántos? Trece. Trece hermanos. Sí, porque antes se usaban las familias con muchos hijos para manos para trabajar, porque era lo que se usaba. Sí. Entonces, pues mamá y papá tuvieron esa diosincrasia de que le naciéramos trece, pero nos logramos seis. Todos los que, además, pues todos murieron. Había unos gemelos, también unos cuates, unos que, este, Cayetano, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Pero platicaba mamá, pues después, pues ya no supimos de ellos. Pero sí, fuimos trece y ya pues nomás quedamos tres. Tres. Ok. ¿Y su padre a qué se dedicaba? Me imagino que en el campo. Al campo, al campo. A la labor, a las crianza de animales, vacas, cabras. Ok. Este, sí, vivimos bien en cuestión de eso. Mucho trabajo, sí, pero, pues era lo normal para los animales. Había que darles agua y había que sacarles agua de una moria y de ahí de esos. Ok. Lo usual en el monte. Ok. Entonces ya, ahorita ya no, pues ya está muy modernizado todo, pues ya ahorita hay papalotes para que se saquen el agua y nomás le ponen una manguera y le trastornan a los bebederos y ya no trabaja uno. Pero antes sí. Entonces, este, pues ahí, hasta los quince años le aguanté a papá y a mamá. ¿Quince años de edad? Sí. ¿Esa fue la edad suficiente como para ya? Para irme, pues no, pues es que el trabajo era mucho acá y la música, pues era el gusanito que yo traía. Claro que sí. Sí. La música, usted, ¿qué grupo escuchaba cuando estaba, pues de quince años? Pues era la música que se escuchaba en la radio, pues era Los Alegres de Terán. Los Alegres de Terán. Como su, este, Montañas del Álamo, los, ¿cómo se llamaba el otro, el otro dueto que había? Este, Los Doneños. ¿El dueto también estrella? ¿El dueto estrella? ¿O un poquito después? Sí, el dueto estrella ya empezó como a funcionar como el sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro, un poquito después, porque usted tiene quince años y era como el año sesenta y tres, aproximadamente. El sesenta y tres, sí. Sí. Entonces, ellos empezaron como, pues más tarde, me refiero, el grupo, Abel y Bernardo, pues ahorita nomás queda Bernardo, Abel ya murió. Ok. Pero, pues muy bonitas voces, se identificaban mucho con el pueblo y, pues, de ahí nacieron muchos grupos. De ahí nació precisamente Beto, el de la cumbia que venías cantando ahorita. Ok. Sí, entonces, este, Beto, que me acuerdo que es ese apellido. De ahí de, entre Miguel Alemán y Camargo, ahí nació. Bueno, pues le pegó mucho esa de que dijiste que el Tao Tao, no sé qué, no, otras cosas. ¿La minifalda cuál? La minifalda la grabaron unos de Reynosa hace muchos años, que eran los que, que andan, se quedó un cantante en México, el cantante como Bene Ibarra. Bene Ibarra creo que era. Bene Ibarra. Creo que sí, alguien de ellos era, pero eran de Reynosa. Perfecto. Entonces, este, ellos grabaron esa de la Reynalda. Reynalda, Reynalda. Sí, la Reynalda, ya quítate tu minifalda. Bien provocativo. Sí, sí, sí. Ok. Eran las primeras cumbias que escuchábamos más o menos, léperas que decía la gente. Léperas, pues sí. Sí, porque pues decía que tu minifalda y no te agaches porque te miro hasta la espalda, pues. Pero era eso, los, qué sé cómo se llamaban los muchachos. Fue la que se los oía a ellos. Ok. En el 64, casi en el 64, 4 y 65. Ok. Porque cuando el Viula. Ah, usted también lo tocó el Viula, me imagino, pues estaba allá. Allá. No, el Viula no es el Viula. El Viula, sí. Porque estábamos ahí en, yo vivía en Díaz Rodas, que era San Miguel de Camargo antes. Sí. Entonces, este, Camargo, Tamaulipas, de esa vez, porque se llevó un medio pueblo, el río, se creció mucho. Claro que sí. Y le pusieron la minifalda a Camargo. Así le pusieron el nombre, la minifalda. Sí. Siendo que pues es la capital ahí del pospueblito. Entonces, eso era el municipio más grande. Era. Mira, entonces ya, de ahí salió la minifalda de Reynosa y a Camargo le pusieron la minifalda. Minifalda. Porque pues quedó nomás lo que era la placita y la presidencia ahí de Camargo. Sí. Nada más se lo llevó el agua. Usted, cuando tenía 15 años, ¿estaban todavía en China? ¿O andaban en qué pueblo? Sus familias, sus padres. ¿Cuándo qué? Cuando tenía usted 15 años, cuando apenas iba a dejar. Bueno, pues estaba en el rancho todavía. ¿Es en China? ¿Dónde es? Sí, pues antes se llamaba los laureles. Los laureles. Entonces ya, pues así se fueron quedando las propiedades ahí. Pero como ya se dividieron, ya se le pusieron a cada lugarcito. Por ejemplo, ahí con papá, pues seguían siendo los laureles porque laureles era la cabeza de los ranchos. Sí. Y ahí es donde estaba el papá de mamá. O sea, mi bisabuelo. O mi abuelo. Creo que mi abuelo. Entonces, este, se llamaba Sabás Quiroga. Ok. Ese señor y ese, pues era el patriarca de ahí de las comunidades. Es ranchos, eran ranchos, ¿no? No, no había comunidades para ahí. Todavía se quedan en ranchos. Y, pues ahí salimos nosotros. Porque ahí en ese rancho había un tío, un primo, que le decíamos tío porque era mayor. Primo, hermano, mamá. Y él, es muy larga la historia porque ahí fue un señor, un muchacho que le decían cruz. Y tocaba la guitarrita. Y ahí los veía yo tocar a ellos dos. Y de ahí me les pegué yo con la guitarrita. Pues a verlo nomás porque no tenía instrumento yo. Tuve que hacer muchas peripecias para comprar una guitarra. Una guitarrita. Sí, porque, pues, papá no me quería dejar ir. Y mamá sí quería que me fuera. Pero, pues, un familiar de... De... Mi hermana Sole. Mayor que yo, ya murió mi hermana. Se casó con un hermano de ese muchacho que vendía una guitarra. Y yo trabajé un mes ganando un peso diario. Oh, perdón, tres meses trabajé. ¿Un peso diario? Sí, con un hermano papá. ¿Qué hacía con su... Cuidaba cabras. ¿Cuidar cabras? Sí, sí, sí. Siempre andaba de pastor. Ok. Entonces, este... De ahí... Pues, ya cuando terminé los tres meses, ya me dieron mis noventa pesos. Me acuerdo muy bien. A los ciencias de cincuenta le decían los ojos de gringa. A los billetes esos. Ojos de gringa. Pues, pues, eran azules. Muy bonitos. Este... Y los de a veinte. También. Pues, eran el papel muy bueno. Martín, ¿a quién traía la señora esta? Se ha pedido a Domínguez, ¿no? Pero no me acuerdo. Ya la... Presidente o gobernante, ¿qué era? De México. Y luego... La representativa de esos billetes. Que venía también el de cinco. Muy bonitos. Sí. Ya acabó todo eso. Lo dejaron por ojalatas ahora. Sí, ya lo cambiaron todo. Sí. Todo. Entonces, este... Pues, ya me dieron mil setenta pesos. Mil noventa pesos. Por noventa días. Sí. Tuvo que esperarse noventa días para que le pagaran todo el sueldo completo. Sí, de noventa pesos. Pero como quiere, comía ahí mismo en el rancho. Sí, ahí comía con ellos. Con los tíos. Y... Pues, ya me pagaron y... Y había tratado la guitarrita en setenta pesos. Ándale. ¿Guitarrita? Una guitarra, sí. Acústica, sí. Y luego, ya de ahí, de... Con mi tío. Me fui a pie, hasta donde estaba la guitarra. Hasta allá. Eran como unos... Más o menos unos quince kilómetros. ¿A pie? A pie, sí. Pues, ya nos tomó uno en el monte. Ahorita eso es difícil. No, no. Sí iba uno, pero ya no son las cosas iguales. No son iguales. Ya, pues, no hay a qué andar al monte. Pues, ¿a qué? Si no hay animales. Y así nos íbamos. Me fui. Y total, ya... Regresé a la casa como a las dos de la mañana, pues, para regresarme de vuelta. Con la guitarrita allá en la mano. Y luego... Pues, ya amanecí en el rancho. Mi papá no a la mañana. Oye, el dinero. De la de la... Y le di veinte pesos nomás. ¿La diferencia? Sí, pues, ¿qué más? Y lo demás. La guitarrita. Y ya, pues, nos dio una regañada, pero, pues, ¿qué le hago? Y ya... De ahí a... Este... Pues, hacer agencias para salirme del rancho. Entonces, yo sabía mucho que antes las... Mucha gente se iba a las pizcas. Allá para Tamaulipas. Ahora lo que es, vaya hermoso. Vaya hermoso. Antes eran puras brechas, les decían. O sea, y... Ahí le llamaban el dieciocho de marzo. Vete, la brecha de dieciocho de marzo va a dar... Era San... Ahora es bello hermoso. Ahí. Total, ahí me fui a las pizcas. Pero, pues, si va uno del rancho, ¿qué quieres trabajar en la labor? Pues, no. Ya me fui a asomar al... El maíz ya estaba seco para empezar. Sí. Había que cortarlo, sacarlo, cargarlo y hacerlo gavilla, o para pizcarlo. Para pizcarlo. Y fui y me suelé. No, de una punta donde me asomé. No sabía el final del turco. No, dije, pues, está larguísimo esta cosa. ¿Cuándo la voy a acabar? Y le van a dar un bote de cuatro hojas, que supuestamente hacía 20 litros. Y yo creo que sí. Entonces, este... Pues, no, las... Cada mata tenía tres mazorcas grandotas. Pues, con ocho días mazorcas llenábamos el bote. Sí. Y una pizcadora larguísima para llenarlo. No, pues, no. Dije, no. Esto ya no es para mí. Y no quise jalar ahí en eso. Andábamos ya al de la acordeón y yo ahí juntos en las pizcas. Nos fuimos juntos en la cabeza de redilas para allá para las pizcas. Usted ensayaba allá en el rancho con su compañero. ¿Su compañero cómo se llamaba? El acordeónista. Se llamaba Adolfo Álvarez. Adolfo Álvarez. Primero fue también, bueno, fue Adolfo y luego fue... Nery. Le decíamos Nery. También, pero él era Garza. Y este... Adolfo era Álvarez. Pero era el que estaba... Ya conocía para allá. Ya se había ido antes con un primo hermano también de él y primo hermano mío también. La mamá de ese muchacho que tocaba. Se aprendió el bajo sexto. Eliseo Álvarez se llamaba Álvarez Cantú. La mamá de él era hermana de papá. Entonces, pues, de ahí ya nos fuimos él y yo, Adolfo. Porque el primo llegó acá y acá se quedó porque acá murió y no sé qué le pasó. Total. Dejó familia el primo. Y sí hay, hay un hijo o dos hijos de él. Entonces ya... Pues ya no fue con él el primo liceo, sino que yo ya me fui con él. Entonces, pues allá empezamos a afinar ahí en las parcelas, porque eran parcelas. Entonces ya estando ahí en las parcelas, pues no, como salía la gente de trabajar a soleada, pues a tomar cerveza. Y nosotros los cantábamos, ahí sacábamos el chivo, que normalmente le decíamos allá. Entonces ahí sacábamos los 20, 30 pesos más, ahí nos la pasábamos. Y la que hacía la comida ahí, pues era tía de nosotros también. Entonces, pues ahí le comprábamos la comida y ahí vivíamos también con ella. Y así nos la pasábamos. Y ahí me vine de las pizcas, me fui a Río Bravo. A Río Otomolipas. Sí, este, de ahí son los hermanos Teis, los viejos, Candelario y Jaime. Y yo les puedo seguir los hermanos Teis Chiquillos, que fueron los primeros que sacaron esa de... Ay, una que grabó una banda que MS la grabó y le pegó. Una cumbia. Ahí la grabaron allá, en Río Bravo. Rosendo, ¿por qué usted quiso o tenía la inquietud de irse por la música y también el cantar? ¿Por qué tenía esa motivación? ¿Por qué tenía esa motivación? Pues es que ya cantábamos en el rancho, a como se oía, como aprendíamos las canciones a como lo sabíamos. Ok. Y un hermano mío y mi hermana, pues nos hacíamos los duetos, porque el que se me sigue a mí, mi hermano, también cantaba. Y mi hermano, la mayor que yo, que ya murió ella. Entonces, cantábamos. Pues cuando íbamos a la labor o con la carrete, que a veces íbamos a... Antes se daba mucho allá para el tiempo de la flor de palma, para cortarles a los animales, para darles cenar o comer. Más bien cenar. A las vacas, a las cabras. Porque era tiempo de flor. Y así nos la pasábamos en el rancho, cortando eso. Y pues, eran trabajitos que parecían que no eran difíciles. Y sí son. Y son difíciles. El rancho tiene que estar, conocer la vida del rancho para poder hacerlos. Entonces, si no... Y pues, como teníamos animales, el papá tenía muchas cabras. Sí. Pero en el 1969... Nueve, no, antes... Se vino una helada muy fea, que le pusieron el hielo prieto. ¿Hielo prieto? Sí, porque caía. Y hasta que caía se hacía negro. El agua que venía, traía... No sé. ¿Contaminada? Pues yo creo que sí. Y se murieron muchos. Porque era muy fría. Muy frío. Y se le murieron al papá muchos animales. ¡Órale! Por la helada. Pues aparados. Por la gordura. Se les congelaba y caían muertos. Entonces, pues... A quemarlas. Por aquí se las daban. ¿Cómo te las comías tú? Pues cómo las hacías. Si aún hicieras carne seca, no podías completar. Porque eran muchos animales. Era demasiada comida. Pues sí, porque pues estabas juntas. Sí. Porían, caían paradas en el corral. Por la manteca se les congelaba y ya valió. ¡Órale! Entonces, eso fue la primera experiencia que tuve en el rancho. En cuestión de... Pues inclemencias del tiempo. Ok. Y ya... Pues se desanima. Porque hay 300 animales morirse. Son muchas. Mucha pérdida para el... Pues sí. Y ya no desanima. Yo me desanimé. Y mi hermano también, el mayor. Ya murió mi hermano también. Este... Pues ya él se vino. Dejó el rancho y se vino para acá, para... Para China, donde somos, o sea, pertenecemos. Y ahí todavía existe el restaurante de los hermanos Pérez. Y él se vino a trabajar. Había en aquel entonces, había muchos petróleos mexicanos. Andaba haciendo brechas y buscando... Petróleo. Petróleo y agua. Ok. Entonces... Ahí, pues, el solar de papá en el rancho. Pasó una brecha ahí. Hicieron un pozo de la mera ahí, adentro del solar. Pero salió agua. Salió agua muy buena. Entonces, de ahí, pues, acá vamos. Hay botesitos más para probarla. Ahí lo barrenaron. Pues, total. De esas historias que en el monte se dieron en aquel entonces. Pues ya él se desparramó para China. Trabajaron ahí, bueno, en el... En los campos petroleros. Sí. En el restaurante, pues, a lavar pratos. ¿Qué más? En el monte, pues, no aprendes otra cosa. Y ya de ahí, pues, él ya se vino a Monterrey. Porque acá le consiguieron chamba en la... Viriera Monterrey. Y ahí se puso a calar. Entonces, yo también ya me fui a hacer eso. Porque, pues, él ya no volvió para el rancho. Hasta después. Iba ya, ya cuando estaba jubilado, fue al rancho. Ya tenía animalitos en el rancho. Y era el encargado ahí con papá. Y... Pues, sí, yendo al rancho precisamente. Revuelvo la plática porque iba con él. Sí, no pasa nada. Y... Este... Y... Iba con su esposa. Con una hija. Y una nietecita. Y nomás él se mató. Mi hermano le cayó la cameta arriba. Y le... Le apachurró la cabeza. Así fue la muerte de él. Muy... Muy... Trágica. ¿Jóven? Sí, sí, como no. Pues, es que era el mayor, pero no estaba tan... Y hace rato que... ¿Qué te diré? Ya debe tener como... Pues, unos... Debía 8 a 10 años que ya murió. Ya. Sí. Me hace que sí. Total... Este... Él, como quieras, estaba al frente del rancho y, pues, no. Pues, él se encargaba de todo. Ya no me encargaba. Ya coló. Después que se repartieron el terreno, ya te nos tocaron pedacitos, pedazos de hectáreas. O sea, a mí me tocaron 30 y... 32 hectáreas, creo. A todos. A los que nos tocaba el terreno de papá y de mamá. Los hermanos. A todos los hermanos. Sí. Los que quedamos. O sea, tal ya. Yo lo mío lo vendí. No quise allá ahorita, últimamente, ¿verdad? Pero... Pues, sí. Pues, la tierra yo ya no volví para el rancho porque, pues, desanimado en todos los aspectos. Ya el agua... No había agua para empezar. Era muy... Ahí era muy desértico. Es todavía, inclusive, porque no hay... Hay que hacer pozos para sacar agua. Cuando yo estaba en el rancho y llovía mucho, mucho, las aguas eran casi todo diario, mucho. Y en estos tiempos era más, pues, el tiempo de... pues, ya de... de que pasaba la primavera y el verano y entrando para... pues, ya el otoño, para entrar al invierno. En esos finales, pero de allá estaba much agua todo el tiempo, había mucha agua. Y las presas, pues, tenían agua de más. Sí, claro. Y luego, pues... Y ahorita, no hay así para un cucaracho que... Hay unas lagartijas en el monte que traen caramayola y traen paraguas. También. Y un pordón para detenerse. Les digo yo. Porque, pues, no hay agua. Ah, qué barro. Se hace como los terrenos se pusieron, pues, muy áridos y ya se dividieron y... Yo creo que las malas vibren de los propietarios de los terrenos. Sí. Dice el dicho y ese cien, la tierra no es de nadie. Es de quien la trabaja. Ajá. Porque, pues, dices, tengo esto. Esto no es mío. Es prestado, pago por tenerlo. Por estar aquí, estoy pagando. Así es. Aquí. Por todo. Aquí en la ciudad se paga por todo. Y el rancho se pagaba, pero... Cuanto más lo que era el terreno, porque lo demás, madera y esas cosas, ahí las tenías. Estaba a la mano. Pues sí, pero ya no hay manera de hacer eso. Se acabó todo eso. Entonces ya no hay ni montes, porque la gente comenzó a hacer... Este, a desmontar, a dejar. Porque pasó la carretera ya pavimentada. Y todo el mundo quería colindar con la carretera para salir luego luego, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, así están los terrenos divididos. Y a los pocos que quedamos allá, pues, van haciéndose más pocos. Y ahorita de todos los que teníamos pedacito, ya no más mi sobrina queda. Y mi hermana, ahí que está colindantes. Y el hermano mayor, Arturo, que tenía su terreno ahí. Pues no sé si lo vendería, porque yo el mío sí lo vendí a un sobrino también allá. Que sí, te lo vendo. Y dijo, pues, ¿para qué lo quiero? No lo voy a trabajar. Ay, véndelo. Aguáralo para ti. Págamelo y se acabó. Así es. Y está mi hermana ahí todavía, la más chica, que es la penúltima. Ahorita viene siendo la última ya, porque el más chiquillo murió primero que todos. Sí. Todos los hermanos. ¿Usted está en medio de los hermanos? Sí. ¿Usted está en medio? Estoy el tercero de los… El tercero. De doce. Bueno, de trece quedamos seis. Y de los seis soy el tercero. El tercero. Interesante. Arturo Cantú, ¿cómo inicia usted entonces en la música? Plática que consiguió su compañero acordonista y se fueron a… Sí, a Las Pizcas, a Las Pizcas. Y ahí nos fuimos yo a Río Bravo ya, y nos separamos con nosotros, agarramos otra gente. Nos fuimos a buscarla más allá. Y luego de Río Bravo a Reynosa. Y ahí en Reynosa estuve un tiempo. Y de Reynosa ya me fui a Díaz Ordaz. Toda esa frontera en la cara, trabajamos ahí. Pero trabajando de música. Sí, sí, sí. Ya no, ya vivía de la música. ¿Qué hacían ahí? ¿Tocaban en eventos? No, las cantinas. ¿Pura cantina? Pues no había más. ¿Y pagaban mejor que en el rancho, definitivamente? Sí, cómo no. Pues es que allá te ganabas. Si en el rancho te ganabas un peso por día, allá te lo ganabas. O más, o doble o triple. Claro. Sí. Por menos tiempo, ¿no? Sí, sí, pues por canción. ¿Por canción? Sí, que éramos dos, cobrábamos dos pesos por canción. Entonces, como había las ventadas pianolas, no eran rocolas, decían pianolas antes. Pero luego después fueron las rocolas. Entonces, pues ya los borrachos ya querían una canción y la buscaban la rocola y pues les costaba 50 centavos o 20 centavos. Y ya no buscaban a los músicos. Estaban más baratos. Sí, pues cómo no. Nada más que pues lo haría igual hasta tener la música en vivo ahí porque pues era costosito. Y nos fuimos a Reynosa porque era la tierra de petroleros. Mucho. Sí, pues ahí habrá había mucho petrolero. O sea, petróleo se hizo desde Reynosa para acá. Porque pues ahí está la mata de petróleos. Sí. En Reynosa. ¿Sí llegó a ir a la cantina del CAI? La caída de Reynosa. Sí, cómo no. Esa la conocimos antes de que fuera famosa. Ahí llegaban todos los músicos. Ahí dejábamos los instrumentos. Pero ahí nos desparramábamos cada quien con su compañero. De ahí nació lo de la pega. ¿La pega? Sí. Oye, dame la pega mientras llegara tu compañero y el mío. Ándale pues. Nos íbamos a talonear las cantinas. Pues a sacarle. A ver qué jazal. Pues ahí vimos todas las músicas que pedían. Y allá andábamos. Ya llegaban los compañeros de los dos y ya nos separábamos. Y ellos, vas a hacer el reto. Pero ahí tenía una foto. Ayer me la estaba enseñando, mi hijo. Tengo una foto de cuando. Y íbamos al radio. Yo tenía la estación de radio por allá. Y ahí la traemos. La traigo ahí, la foto. Donde está, pues Lupe está ahí con otra gente. Ellos se llamaban Lupe y Lalo. Lupe y Lalo. Lalo se llamaba el del Bajo Sexto. En el talón. Lupe y Lalo. Entonces, este. Y nosotros, pues éramos la rancherito de China. Rancherito de China. Sí. Sí, sí. Pues es que éramos de rancho. ¿Qué más? Ok. Y así fuimos a una estación de radio que todavía existe. La XERKS. Ya los locutores de ahí, el compadre, el primo. Nos decíamos primos. Pedro Alonso Landeros. Era el locutor de los programas. Como estábamos en programa. Empezábamos con el programa en vivo de las 7 a las 8. Yo empezaba. Bueno, nosotros empezábamos los rancheritos. Y de ahí para allá se fue haciendo un grande, 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 grande. Hasta que se extendió hasta las 3 de la tarde. Pero ya con grupos grandes. También. Pero las cabezas éramos nosotros. Los rancheritos de China. Programa en vivo. Programa en vivo, sí, pero. ¿Y qué música tocaban ustedes? Lo que estaba de moda. Ok. Pues sí, cantábamos canciones viejas. Y pues tratábamos de armar el cuadro. De hacer unas canciones en el programa para cubrir el horario. Que pues entre anuncios y detalles de esos que tienen la misma estación para mantenerse. Las estaciones se mantienen de publicidad. Y nosotros nos acomodábamos ahí para darle más realza al programa. Y sí, se extendió muy grande a todos los grupos de Reynosa, de Río Bravo. Esas partes venían a los programas. Y ahí donde estamos todos formados, todos los grupos. Habían Reynosa también, se llamaban los hermanos Sainz. Ok. Y fue el Dr. Reynosa. Había muchos grupos ahí. Pues sí, empezó ahí en una cantina Ramón y Cornelio, Cornelio y Ramón. Sí, los sí los llegó a conocer cuando todavía no pegaban Ramón y Cornelio. Sí, andábamos en el talón todos. Ahí andaban en el talón. Ramón casi no, pero Cornelio sí. Y pues Ramón como… ¿Cómo se llamaba su coordinista Juan Peña? ¿Quién? El coordinista de Cornelio de Carta Blanca. Bueno, cuando fue el Beto Carta Blanca. Pero antes se llamaba el Beto Carta Blanca, que era la Blanca, pero era Luz y Juan Peña hermanos. Y luego ya se separaron. Y ya el compadre Cornelio entró con Luz Peña. No con Luz Peña, no. Con Juan Peña. Porque Luz tocaba el bajo sexto. Y todavía no sé si lo toque ya. O si ande trabajando todavía Luzito. Si vive o muera, no lo sube. Y el padrino Juan yo creo que sí murió. Porque así me decía hijao, Juan Peña. Y él anduvo haciendo con el compadre Cornelio difunto, pues ya Luz yo creo difuntos, el Beto Carta Blanca. Entonces ya de ahí se separa Cornelio y se va a hacer los relámpagos. ¿Es cierto que allí también llegaba de repente por el Paulino Bernal? Todos, el Paulino iba a buscarle porque en aquel entonces Paulino traía los... ¿Conjunto Bernal? El conjunto Bernal y este... Dos Begos también eran del grupo, de los grupos de él. El señor González y Bernal. Sí. Entonces este... Ya de ahí, pues buscaba la gente que ahí salieron los cachorros Villarreal. También de ahí, de con este Paulino Bernal. ¿Con Bego? Sí, con Bego porque había nomás ese programa. Bueno, esa marca de discos en Macale. Y había otro que se llamaba... ¿Del Valle? Del Valle, sí. De señor González, precisamente. Que ese discos del Valle vino a hacer aquí discos de LV. Ah, bueno, pero fue por Basilio Villarreal que le piratió el... Sí, sí, sí. Basilio trabajaba con... Era el destruidor. Sí. ¿Discos de la viuda? Sí, sí, sí. Entonces este... Discos del Valle eran. Del Valle, sí. Y él además le cambió... ¿Del V? Del V. ¿Lo abrevió? Sí, sí, nada más. Discos largos de la viuda le pudo. Así es. Ok. Entonces este... Ya Paulino, pues ya después se metió a la hermandad. Ya se puso a hacer negocios diferentes. Sí. Entonces en esos detallitos de que el cambio de Paulino, pues mucha raza aprovecha y hace los grupos que nacieron los Villarreal, nacieron los... ¿Cómo se llamaban? Grupos ya grandes. Los Luceros del Norte, Los Madrugadores del Valle. El de los Luceros, el vocalista. Y el de los Madrugadores también eran hermanos. Eran hermanos. Tíos de Eliseo. Los señores Reyes. Salomón Reyes y... José Luis Reyes. José Luis Reyes. Eran separados, o sea, cada quien tenía su... Sí, sí, sí. Uno andaba con los Luceros y el otro con los Madrugadores. Entonces este... Y Eliseo, pues es descendiente de esa gente. De los Reyes. Sí. Y esos Reyes son de acá, de Nuevo León. De acá, de... De Terán, de por acá. Tienen bien las raíces de aquí. Pero muchos se fueron... Como yo fui a Las Pizcas, también sí fueron a Vallermoso. Y de allá se movieron. De Vallermoso. Pero todos redundan en las cantinas. Todos ahí andábamos en las cantinas. Todos ahí desembocaron, gente de Monterrey, de Vallermoso. Todos ahí llegamos porque como Reynosa tenía la fama de petróleos. Mucha economía. Sí, pues había mucho dinero. Y ahí se rolaba mucha lana. ¿Y ustedes no tenían pensado, cuando eran los rancheritos de China, no pensaban grabar o ir con alguna disquera? Lo que pasa es que antes había otros formatos para llegar a una disquera. Sí. Las políticas eran otras. ¿Qué les pedían, por ejemplo? No, pues que tuvieras... Primeramente que fueras a regalarles la música que ibas a grabar. Ok. Porque no te pagaban. No pagaban regalías. No, 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 no. Ni te daban dinero. A veces te ayudaban ahí cualquier cosita, pero... Grabar así que te pagaran, no. Ya no. Y antes, pues, usaban nomás así para promociones. Y antes, pues, era la necesidad de quererte escuchar. Yo la necesidad de tener el programa de radio era que... Mamá y papá no se escucharan en el rancho. Porque la radio se escuchaba en el rancho. Claro. Era de las asociaciones que pocas se escuchaban. Y como era muy temprano, pues, era la que agarraba. Ahí en los ranchos, pues, no había antenas ni nada. Los radios eran de pila seca. Ok. Los grandotes. Entonces, pues, no había manera. Ahí eran los grandotes, los chiquitillos también así. Eran los únicos que había. No había más. Porque, pues, costaban muy caros. Y el que tenía un radio, pues, era rico allá en el rancho. Así es. Y se amontonaba la gente a oír los programas. ¿Nunca pensó migrar para Estados Unidos en esa época? No, pues, es que no teníamos tantas aspiraciones de estar en un país, pues, no en el nuestro, sino que en vecinados. Pero, pues, como estaba nomás el río divide. Pues, muy cerquita, pero sí había problemas para pasar allá. Después, que me fui a Díaz Ordaz, acá pudimos sacar la tarjeta local que le decían antes. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes para pasar? Y la sacabas ahí en la presidencia, te la daban, te autorizaban y te la daban. Entonces, era otra manera de hacerse las cosas. Ahorita, no, pues, tienes que ir acá, ir al consulado, hay un dorote que se hace. Pura burocracia, muy... Sí, pues, puro dinero, ¿qué más? Exactamente. ¿Qué más? Son puro dinero para todo. Entonces, sí, logramos sacar la tarjetita local que le decían allá. Entonces, este, la mica, pero la mica verde era allá en la residencia. Ya. No, pues, nunca pensábamos en que fuéramos a arreglar allá. Pasan los años y establecemos ya un radio de acción más grande, nos dimos a Monterrey. Yo estaba en Herreras, pero en Herreras grabamos con un grupo ahí que se llamaba Isidro Montes y su conjunto. Isidro Montes. Y yo era su vocalista. Dice ahí, canta Rosundo Cantú. Sí, así es. Así lo anunciaba. Así es. Entonces, este, era una cosa muy bonita que todavía anoche me estaba acordando de algunas canciones de aquellos años. Ahí también compuso usted dos temas, ¿no? En ese disco que grabó con Isidro Montes. Según ahí el registro... Sí, viene una que se llama Te Vas. Te Vas. Que es bella esa canción. Y la grabó, la gaviota traidora que fue la que me catapultó para otra parte. Sí, porque la grabamos en disco norteño. Y ya te llevabas el disquito, que era de dos canciones. A veces era de una nomás y luego de dos, sacaron de dos, una por cada lado de la disquita y ya la sacaron el acetato. Así es. Entonces, hizo muchas peripecias, uno para llegar a donde estamos ahorita. O sea, y todavía andamos echando maromas. ¿Con Isidro tocaba usted el vagosexto o nada más cantaba? No, tocaba el vagosexto también. Sí, no, pues ya. Yo vine a dejar de tocar el vagosexto ya cuando entró mi hijo aquí al grupo. Siempre tocó. Entonces, nosotros, pues así fue, 62 años a pura pulmón de Italacha en el espinazo con el asado como en el rancho. Sí. Y se cansa uno. Los años te van haciendo que sientes el paso y que ya no puedas hacer otras cosas. Entonces, con Isidro lo catapulta a usted como si fuera un solista. Sí, bueno, me separé como solista porque ellos no quisieron salir. ¿De ya de Herreras? Sí, de Herreras no quisieron. Ni él, ni el del bass, ni el del saxofón. Ok. Entonces, Isidro buscó a ver el director del grupo y dijo, no voy, yo no voy. Y nos ofrecían a aquel entonces y nos fueron a buscar a través de Arnulfo Coyote Blanco. El Coyote Blanco. Así es. Mi padrino fue el que me sacó a trabajar hacia Torreón y esas partes. Sí. Y fue porque era el de los dueños de la compañía Disco Norteño. Disco Norteño. Dupe Prado y ellos. Entonces, este, de ahí ya, pues funcionó esa y fue a buscarnos a Isidro. Oye, Isidro, pues hay una chapa para Ciudad Juárez. Nos quieren allá en Ciudad Juárez porque ya funcionó mucho la gaviota traidor. Y, pues, él sí iba a ganar dinero. En aquel entonces, el 68, 69, por ahí, fue cuando grabamos esas. Nomás nos ofrecieron 25 mil pesos de aquellos. De aquellos años. Para ir libre de transporte, libre de hotel, libre de comida. Pues, no. Cuando el dólar varía 12.50. Sí, de verdad. 12.50. ¿Eh? Entonces, este, pues, no, no quisieron ir. Dijo el Isidro, pues, yo no quiero ir, está muy lejos, hombre. Y, pues, muchos días, porque está lejos Juárez. Ajá. Y, el del B, dijo, pues, yo tampoco, yo tengo mi negocio acá. Ya murió, precisamente, también, el muchacho ese. Para descanso. Y mi compadre, Chano, que era el saxofón, dijo, pues, yo no quiero ir tampoco, si no van a ir, yo tampoco voy. Ajá, bueno, pues, entonces, si no quieren ir a ustedes, pues, no traíamos batería antes, nomás andaba el bagosexto, veis, o toroloche, y acordeón y saxofón. Pues, yo agarré mi aparatito y mi bagosexto y me vine para acá, para Monterrey. Arle. Pues, a empezarle. Y, ahí, llegué a una cantina que era de Fidel Ozano. El. Los dos rancheros. Los dos rancheros. Sí. Porque Fidel y Juan hicieron los dos rancheros. Ajá. Juan Torres y. Juan Torres de los tres milagranes. Fidel Ozano. Entonces, este, pues, ya, se los vendí a Fidel. Y, ahí, llegamos, donde estábamos, digamos, todos ahí arreglar los sombreros, el sombrere, y el castor. Ah, vale. Que el que arreglaba los sombreros era Don Genaro, de San Pedro, de las colonias Coahuila. Y, ahí, llegábamos, todos ahí estábamos, Lorenzo, todos íbamos ahí, la raza ahí se juntaba con él, nos juntaban, porque era el punto de reunión para que la gente fuera a contratarnos. Para los músicos. Así es. Entonces, el castor, como era el dedo de donde juntábamos ahí las palomas, pues, ahí llegaba la gente a buscarlos, y el teléfono, pues, ya estaba. Tenía teléfono en aquel entonces, muy lejos el teléfono. Y ya, este, empezamos a salir de ahí, a trabajar aquí cuando se hacían los eventos que te llevaban a los cines. Ah, claro. En medio de las películas te metían la variedad. Sí, 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 me tocó ver cartelones, que inclusive estaba Rómulo Luzano. Sí, era el que hacía los eventos esos. Rómulo Luzano hizo todos, a todos los grupos ahí en los cines. Así es. A todos, la mayoría. No sé si no, cuál es la cual la hay así. Y Rómulo Luzano, de donde era originario, era de pescaría. Ok. ¿Me entiende? Entonces, este, pues, aquí se dio a conocer. Y anduvo ahí tantos telazos. Él y, este, el último que ya, que acabo de morir hace poco, fue el Ávila Rubí, licenciado. Que era de los viejos, antes. Él y está otro que todavía está en la televisión, Pérez Mando Abón. Este licenciado, ¿cómo se llama? Que tiene el programa, tenía el programa, no sé si ahorita cómo lo tenga. Este, este noticiero que tiene. Noticiero, ¿le chispa de norteñas? Sí. Carlos Gómez. No, no Carlos Gómez, no. Carlos Gómez estableció en el canal 28. 28. Otro de programa. No, pues, estaba también el licenciado Ávila Rubí, dentro de esos camaradas. El que está ahorita todavía en vivo. Que está, ¿cómo se llama? Porque antes de él estaba Gilberto Marcos. Y luego él se quedó allá de jefe de ahí, del programa ese. Pero ya no me acuerdo, son noticias. No me acuerdo ahorita el nombre, pues, es muy conocido. Porque toda la gente, lo conocemos de programas. Noticias. Sí. Entonces, voy a acordar el nombre, pues, es muy conocido. El arquitecto. El arquitecto Benavides. El Benavides. Benavides es el, entonces, es de los ya que quedan ya los... El último bastión. Sí, de ellos, los días. También se ven películas, el Benavides, el cazador de los asesinos. Sí, pues, es que ahí anda, este, pues, Rómulo, Martín Aguirre, y todas esas gentes, y en los cadetes, inclusive, ahí están. Sí, claro. Este, pues, hay muchos grupos que entran, que entran en ese evento. Pero, el Rómulo era de este... El arquitecto Benavides también estaba allá dentro del programa. Ok. ¿Y qué hacía el Benavides en el programa de... O sea, cuando iban a los eventos? Pues, no, él le daba las noticias. Ok, ok. Entonces, el que se hacía en los eventos, sí, pues, era Rómulo. Ok, Rómulo. Entonces, pero el arquitecto Benavides se ha dedicado nomás a las puras noticias. Ok, ok. Entonces, lo que hacía Gilberto Marcos, se quedó él. Ok. Como cabeza del programa. Y en los cines que había de eventos con Rómulo Luzano, ¿Rómulo era el maestro de ceremonias? Sí, sí, el presentador, el que llevaba todo el elenco. ¿Y era así de respetuoso? O sea, no, no, si era... ¿O era picaguchis? No, no, lo que pasa es que... Con los que no... Agarraban la línea de él, pues, comenzaba a echarle tierra. Ok. Pero los que trabajábamos como él quería que hiciéramos las cosas, pues, no. Ok, lo respetaba. Sí, 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 no. Era muy exigente por cuestión de vestuario y esas cosas. Quería que estuviera bien los programas. Que precisamente, cuando los cadetes de Linares, cuando se siente el difunto Homero, en la noche habían estado con... En el teatro de Rómulo Luzano. Ok. El que tenía ahí por... Creo que era... ¿Por el gimnasio en Bolívar o no? ¿O me estoy equivocando? No, 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 no. No, no, el disque tenía su teatro. ¿Teatro? ¿Teatro de Rómulo Luzano? Sí. Empezaba con ese teatro. Y ya no... Ahí fue la última vez que el programa que fueron los cadetes. En ese programa de Rómulo. Y otro día, pues, se mató el difunto. ¿Y ese programa está perdido? Sí. Ya, pues, ya no... ¿Quién lo movió? Nadie. Todo se perdió. Sí. No hay ningún programa en vivo de cadetes de esa época. No hubo ni uno. No, ya no. No, pues, es que ya no se establecieron programas así. Porque los canales, pues, ya se hicieron independientes. Porque el canal 28, pues, siempre ha sido independiente. El 12, pues, siempre ha sido el acaparador de todos. Entonces, el 6, pues, ya lo haga por el 12. O sea, multimedios. Y todo ese material está perdido, ¿no? Pues, ahí está dentro de lo mismo. Pero no lo sacan porque, pues, es mucho lo que hay. Se actualiza nomás ahorita. Ok. Entonces, este... Vas con lo que están viendo el programa. En el caso de este... De Mario Besares, ¿cómo se llama? Sí, Mario Besares. ¿Tiene un programa también, no? O ya no. Tenía programas multimedios. Sí, ya ahorita ya no. Ya no, ¿verdad? No, ya no, ya no independiente. Entonces, pues, ya. Ya no son los programas como el Gilberto Marcos también hizo lo de él. Y este... Perdón, ¿esto cómo se llama? Que ahí se hacían los programas ya también independientes. Entonces, ya no. Y buscaba a los grupos directos y los invitaba e íbamos a veces. Ahorita ya no vamos porque, pues, ya. Ya no hay tanta promoción. No, ya no hay... No hay que promocionar porque las redes se extendieron mucho y ya no. Ya no lo puedes pagar. Ya no hay payola tampoco. No, 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 ya no. Se acabó todo eso. En su caso. Este... Y fue curioso. Cuando se estableció la payola fue en la XCBJB. Vámonos. Hace muchos años, el 65. Ajá. Este... Y el que la estableció... Piyoko ya murió, quién sabe. Chuyayala. ¿Te acuerdas de él? Chuyayala, sí. Creo que... No. No, no. Cantaba nomás. Cantaba nada más. Sí. ¿Él era locutor? No, no. Nomás cantante. Ok. Pero se ofreció en la BJB y... Y pues ahí a pagar, para escucharse. Ah, empezó a pagar él. Sí. Tiene con queso. Sí. Y luego, como tenía carneserías. Oh, pues tiene con queso. Entonces, este... Ya después, pues también entró el compadre Cornel y este fue. Y bueno, lo siento. Y la BJJB se hizo... Pues ya... Se estableció como una payola. Sí, 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 sí. Y allá había un locutor que se llamaba Pedro González. Pedro González, creo que sí. Y tenían un programa que se llama ahí. Y luego comenzaron a hacer en vivo también, hombre. Televisivo. O sea, pasaron la televisión. Y ya no... Ya les perdí la huella yo a esas gentes. Ahí está enfrente del... O la BJB está enfrente ahí del... ¿Cómo se llama? El bar. Está un bar en una esquina y otro en otro. Pero el más famoso está en la enfrente del... ¿En Madero? Sí. ¿Por Madero? Sí. ¿Pues el Bohemia o el... ¿Cómo se llama el otro bar? No, el de siempre ahí estaba en la mera esquina. ¿Caminantes? No, los caminantes estaban en la Guerrero. ¿1, 2, 3? No, tampoco. Estaba por Arteaga, el 1, 2, 3. Este... ¿El Internacional? No, 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 no. Es muy conocido ahí en ese... En ese... ¿Es tuyo el teléfono o qué? Sí, sí, no pasa nada. Ah, yo por ejemplo aquí... No pasa nada. ¿Dónde pita la ardilla esa? Entonces ya... Pues ya se fueron alargando y ahí pues iba la raza a la botana, pero todavía en botana ahí en ese bar. Sí. Este... Y ya... Después se hicieron ahí enseguidita uno que se llamaba El Huizache, creo que se llamaba. Ahí estaba también ese... Y ahí llegaban los músicos y las artistas, iban a ir ahí de con cerca. Y ahí se metían ahí a la botana. Ok. Y al último se salían pedos de ahí, borrachos. Y ahí bien pedotes. Sí. Pero fueron historias que ya se vivieron, esas que ya pasaron. Y ahorita pues estamos en lo que está, en lo que hay. Excelente. Entonces cuando usted se viene a Monterrey, este... Ya con discos... ¿Entra con discos norteños? Norteños, sí. En esa época. Sí. Y empieza a promocionarse ya como un solista. Sí, ya me empiezo a promocionar. Hasta inclusive vi una portada que dice... Rosundo Cantú, El Cadete de Linares. 14 éxitos. Sí. Algo así venía. Después grabamos eso, lo grabé... Eso lo grabé para otra compañía. Este... Estando vigente el dueño de Ramex. En aquel entonces. Porque la compañía de Ramex, el dueño era de Ramones México, por eso se llama Ramex. El señor Emilio Garza. Emilio Garza, sí. Para su descanse también. Era de Ramones él. Y de ahí surge Ramex, que quiere decir Ramones México. Y pues, ese se nació allá en Houston, con... Renacimiento 74, fue cuando se hizo la compañía esa. Con Renacimiento. Y con Cadetes. Y con Cadetes, sí. Sí, señor. Eso fue lo que lo motivó. Y con Cadetes, pues, se empachó para hacer una compañía ya establecida, ¿verdad? Sí, cómo no. Más bien Renacimiento fue el que la catapultó para la compañía. El Renacimiento. Sí. Entonces, pues, ya son historias que quedaron en la historia, como la palabra lo dice. Entonces, ya el Renacimiento, pues, ya se hizo siendo de aquí, de Nuevo León también, este, del que, a la cabeza del grupo, de ahí de, de, un lado de Cerralbo, por ahí estaba, de ahí son. Y, pues, ya, todos, cual más, cual menos, pues, ya salieron y sí, sí, fueron otras compañías. También por ahí vi una portada que decía Rosando Cantú acompañado con los forasteros. Sí, pues, era, en aquel entonces, me acompañaba los forasteros del norte, que era Lupe Tijerina. Y Chano Reyes. Chano y Benito Reyes. Y Benito Reyes. Que ya murieron los tres. Los tres, en paz, descansan los forasteros de antes. Sí. Este, y lo acompañaban ustedes, este, en giras. Sí, sí, nada, y fuimos, alcanzaron a ir conmigo hasta Ciudad Juárez. Ok, ¿usted los traía como...? Sí, 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 como el grupo. Ajá. Este, pero, pues, pasaron los tiempos y los años han pasado ahí. Y, pues, ya, a muchos los recogió la Santa Muerte, como dice luego. Y, pues, aquí estamos todavía al frente del, del, del camino musical. El camino musical, perfecto. Entonces, cuando ya conoce usted a Lupe Tijerina, usted lo había conocido ya en Reynosa. Sí, cómo no, pues, en el último caso, él te iba a traer. Exactamente, iban al programa que yo encabezaba. Como Lupe y Lalo, me dicen. Lupe y Lalo. Ok. Y conoció ella Lupe, nada más como, 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 como amigo. Sí. Como conocido. Entonces, ya son, surge Número y Lupe, en aquel entonces. Y, en el mil novecientos ochenta y dos, cuando fue yo, Número. Sí. Porque ellos empezaron el, el siete a cuatro, con Ramex. Entonces, funcionan los dos amigos, el palomito, todas esas cosas. Y ahí se catapultaron también ellos a jalar. Y, pues, ya pasa lo que pasa, el accidente del difundo Homero. Y, pues, Lupe, antes de que muriera Homero, ya me había hablado. Antes de que muriera. Lupe o Homero. O Lupe me había hablado. Lupe, ya le había hablado. Sí. Se quedan separados de ellos. Ya andaban en eso. Ya andaban en eso. Entonces, este. ¿Siempre fueron independientes ellos, los cadetes? ¿Siempre fueron independientes? Bueno, hasta cierta manera, porque no tenía representante. La compañía lo representaba con un, un compadre que se ya murió, se mató en un accidente igual que el difunto Homero. Este. Perdón. Samuel García se llamaba. Y él fue el que continuó con los cadetes. Y yo a él lo conocí cuando yo entré con cadetes. Con Lupe. Pero sí ya, antes de que muriera Homero, ya me había hecho el invito, el invito a Lupe. Pero nos decíamos primos antes. Sí. Pero hay mucha historia, a través de que vivimos aquí en Monterrey, él y yo, y de ahí de esos. Su timbre de voz, cuando usted cantaba como solista, era tirándole así a Pepe Hernández, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, la intención era, si vengo del rancho, ya en el Monterrey nos establecemos un programa de radio. Entonces, quiere decir que había muchas intenciones de, porque después tuvimos otro programa, yo con otro grupo que se llamó, de Díaz Ordaz, o San Miguel de Camargo, Los Ribereños de Terán, y íbamos a un programa, la XCOR, en Reynosa, se llamaba El Guarachazo, el programa. Y era de siete a ocho de la noche. Sí, de siete a ocho. Este, y ya, pues íbamos de Díaz Ordaz a pasar el programa en vivo, con Tololoche, Acordeón, Saxofón, y Bajo Sexto, era todo lo que daríamos. Entonces, ya, pues no sé si vive en el Acordeón todavía, pero el del Contrabajo, que era mi, y la voz que me hacía segunda, que yo le hacía, se llamaba Rosario Rojas. Ya murió mi compadre. Y, el saxofón también ya murió, Aureliano Mota, y ahora, pues yo quedé nada más como vocalista, y como Bajo Sexto, y el de la Acordeón, pues se fue a México. Ok. El Gregorio Montes se llamaba. Gregorio Montes. Era sobrino de Isidro Montes. Isidro. El papá de él se llamaba Goyo Montes. Ok. Isidro no era nada de este Mario Montes, de los toneños. No, 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 no. Eran, de alguna manera, tenían cierta relación, porque también Isidro Montes la descendencia, él es de acá. Ok. ¿Por qué? Porque él se afecinó a Nerreras, porque ahí fue donde nacieron ellos, ahí. Era Isidro. El mayor fue, que tocaba la guitarra. José María Montes se llamaba, Chema le decía, y él, el Acordeón, y el hermano de él también tocó el Acordeón, Fortunato Montes, le decían Nato Montes, muy buenos, muy buenos. Entonces, el que sobresalió más fue Isidro. Y a los demás también, pues ya murieron, todos ya murieron. Y, pues aquí estamos, como te digo, yo ya quedé como... Como el cadete. Sí, como el águila descalza solo. Sí, claro. Entonces, usted entra a Cadetes de Linares con el primer disco que se llamó, el primer disco se llamaba, déjame checar aquí rápidamente, según aquí el registro, Adiós Amigo del Alma. ¿Con quién? Con los cadetes, con López de Querina. Adiós Amigo del Alma, que ahí venía la de, la de, la de, la de, la yegua sebruna. Sí. Reina de corazones, sucedió en el aguaje. Pero sí, pero ya viene de ahí, ya, ya la de la guaje se grabó antes. Sí. La llevo a ese bruna, está bien antes. ¿Qué te pasó? Sí, pues esa es la garamos, no pilló, esa se llama, lo del aguaje también, porque el corrido ese es de... Ya murió también el compositor de México, bueno, estaba en México. Sí. Y yo le grabé varias canciones. Esa es la de, ¿qué te pasó? Es una polca. Es una polca. Y, ¿quién dice? ¿Qué te pasó? Lupe. Lupe. Lupe se diría, ¿qué te pasó? Le regaló. Y acordé también, de toda la historia pasada, pues que le regaló a un muchacho que andaba en la cadereita y le regaló un acordeón Lupe a ese muchacho. Sí. Y, pues, la vi ahí, ya lo vi, ya, pues, ¿qué te pasó? Y no sabía qué onda. La corrió nunca la pudo encontrar. Hasta que tuvo que decirle al Lupe, oye, ¿y cómo, qué onda? ¿En qué onda le picas aquí para que diga eso? ¿Qué te pasó? Porque nomás se veía, ¿qué no? Sí. La grito. Y aquel soltó la carcajada y dijo, no, dijo, es que en la corrió no está, está aquí en la garganta. Entonces, este, ya, ahí fue cuando se dio cuenta que, que era el Lupe lo había grabado. Ok, de ahí viene la onda esa del que te pasó. Sí. Este, ese disco, este, suena diferente a los antecesores con Homero. ¿Es el mismo ingeniero de audio, de grabación, o cambiaron? No, es de México. Cambió la cosa, ¿ah? Eso lo cambiamos, lo hicimos en México. Ok. En DF. ¿Grababan injusto en los cadetes anteriores? Lo que pasa es que Ramex tenía oficinas aquí, tenía en Guadalajara y tenía en México. Entonces, si estábamos en México, pues ahí nos tocaba grabar en México, allá en la compañía. Sí. Estábamos aquí en Guadalajara, pues ahí en Guadalajara también estaba la otra constitución. Y aquí, en Monterrey, aquí era la, 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 la raíz de la, de disco Ramex. Ok. Aquí tenías también ya para hacer casete y todas esas cosas aquí. Estaba bien armado ya. Sí, ya, gracias a Dios. Pero, perdón, llegaron los tiempos y ya se acabó todo eso. Tenía un edificio muy bonito, no sé qué pasaría con el edificio. Allá en el centro, ahí por, al frente de la plaza, grande. Ahí estaba el desiliso de Ramex. Y ahí se quedó. Después de la muerte del delfinado, ¿cuánto tiempo tardó en que usted entrara con los cadetes? ¿Fueron meses? No, 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 pues sí. Bombero murió el 82 en febrero. Lleva el 3 marzo. Lleva el febrero, marzo, o sea, al siguiente mes. Al mes, al mes. Ok. Sí, bombero murió el 19 de marzo. Y tenía mucho, 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 mucho jale, mucho trabajo. Sí, cómo no. Lo que pasa es que, pues como ellos estaban en su, en su poder ya, en su. ¿Aximo apogeo? Sí, empezando a agarrar el vuelo. Este, a mí me sorprendió mucho cuando Lupe me dijo allá en Ferendillos Zacatecas que si me juntaba con él. Sí. Y pues esas veces que, sí, le dije, sí, pues si hay manera de hacerlo, pues lo hacemos. Claro. Entonces ya, no, cabrón, perdón. No pasa nada. Por lo decir, dijo pelado así, así dijo mi hermano. Sí. Porque pues nunca había visto los, los chivatos, los padres de la, para, para el ganado, para las cabras. Oh, dijo cuando me lo vi a dejar, pues cuernotos grandes. Sí. Y él pues no sabía, pensé que era una cabra grandota. Oh, está ahí un cabrón bien grandote, una cabrona bien grandote, pero era el chivato. Entonces, pero. Pues a él se le ocurrió eso porque la vio muy grande y se le salió a decir eso. Ok. Entonces, esa ola que se viene a raíz de la muerte del finado, usted luego, luego al mes, el público abarrotado en todos los lugares que ustedes iban. Sí, pues es que el morbo de la gente es mucho. A donde fuimos las primeras veces, no sé si tú te acuerdas, pues yo creo que no. No, estoy en una silla. Yo creo que no. Porque había una, ayer plantilla empezamos, pasamos por ahí. No pasaban precisamente a pasar por ahí, sino que estábamos, donde llegamos por el café, que te dije que era una estación de ferrocarril, o sea, una caja de tráiler. Ah, Tim Horton. Sí. Tim Horton, sí. Entonces, ahí en ese estaba, así se usaba uno que estaba aquí por, yo creo que era por Constitución. Sí. Y se llamaba La Estación. ¿Era un negocio así de, como de, de, de que de comida, bebé? No, era como un bar. Ándale. Y ahí fuimos a tocar nosotros, Lupe y yo fuimos ahí. ¿Solos? Sí, ya, pues yo cuando andaba yo con Lupe empezando. Farafareando. ¿Eh? Farafareando, o sea, sí. No, 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 ya con bocayetes. Como galletes. Fuimos ahí, en ese, en ese lugar nos llevaron ahí. Está muy bien, estaba muy bien. Ya después, pues se fue, se fue moviendo de ahí. Pero, o sea, así llamaba La Estación. Y, pues, fueron las cosas primeras. Aquí, como, como haciendo la prueba a ver cómo funcionaba la gente, si no, si nos iba a aceptar o no. Entonces, allá en Pesquería también fue la segunda chamba que fuimos. Ok. Y ya de ahí, pues, muy bien. Empezamos la canción de siempre, la de Prenda Querida. Y la gente no, 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 no. Y ya cuando empezamos con el, con el, el tejanito, el guapango. Aventó la gente todo el sombrero para arriba y comenzaron a gritar y todo el mundo. Pues estaba lleno de llamar. El tejanito fue el que los alegró. Y a la gente, pues, esperaba ver la reacción del, que yo, que fuera a hacer algo yo con el bajo sexto. Ándale. Entonces, porque cantar, pues, acompañarme nomás. Pero hasta que me quedaran solos haciendo esas cosas, entonces ya la gente reaccionó. Ahí fue. Eso era lo llamativo de Cadetes. Sí. Que requintearan el bajo quinto. Sí, así es. Entonces, de ahí, de esa, de esa, de esa fecha, terminamos ahí y teníamos la otra que teníamos que ir a, a Miguel Alemán. Creo que sí, en Miguel Alemán. Fuimos ahí a tocar en otro, en otro, pero era un restaurante más grande. Y ya, pues, allá también la gente reaccionó igual, porque, pues, ya, ya, se extendió, que no había mucha promoción para que se extendiera, pero la gente sí comenzaba a hacer ruido. Y ya de ahí, pues, ya seguimos trabajando. Ok. ¿Quién estaba en la batería y en el bajo en esa época con ustedes? ¿Apenas se juntaron? Este, la batería, pues, estaba Miguel Torres. ¿No estaba todavía accidentado por, por lo que tuvo con él? Sí, 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 estaba otra gente con nosotros ayudándonos. Y estaba otro muchacho en el base. Porque Homero ya no quiso entrar aquí con nosotros. Ya no quiso. No, pues, él hizo su grupo. Los cadetes también. Y funcionó con el, con Homero Guerrero, Junior. Y sus cadetes. Y sí funcionó, pero, pues, como todo, ¿verdad? El vicio de, 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 de sentirse que la gente no es por una persona, es por el nombre. Así es. Entonces, este, y porque, pues, se llamaba como el difunto Homero Guerrero, pues, se llamaba igual. Igualito. Entonces, ahí es donde se separa él y hace sus cadetes con los tíos del difunto Homero. Con Benjamín y con Alfredo. Benjamín y Alfredo, que también fueron después cadetes, ¿no? Sí, 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 pero todo el mundo. Y de ahí nació el cadetal. El cadetal. Sí, 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 muchos, muchos grupitos de cadetes. Bastantes cadetes. Dicen que fue a partir de Homero Guerrero, Junior, cuando, no. Bueno, Homero, chiquillo, se sale, porque él iba en el accidente con el difunto Homero. Iba a Miguel Torres, la pines, que quedó muy, muy, pues, maltratado de la cara. Sí. Pues eran los tres que iban Y un sobrino de Homero que no le pasó nada Tampoco Los que iban para allá iban para Creo que Perdón Que era Era en Estados Unidos pero no me acuerdo en que parte iban a ir Y pues ya no llegaron Pues ya el difunto Homero se mata Y esas cosas ahí se accidenta Y pues hasta allá iban Pero ya andaban separados Ya andaba cada quien en su mueble Desde un principio Ya no había unidad Como en un principio que estaban juntos en un camioncito Bueno el compadre López Siempre fue así Nunca le gustó dar el mantón Él andaba solo con una gente o dos Y ya los que le seguían el juego Pero bueno Así fueron las cosas que se vivieron con ellos Y ahorita pues ya Bendito Dios las cosas cambiaron mucho Y el nombre pues se extendió mucho También porque nos ha tocado batallar con él Bastante Bastante muchos años Del 82 hasta ahorita Y andamos ahorita todavía Pues es que hay mucha gente Descendientes de De Lupe Y de Homero pues ya no hay descendientes Sí Pero hay mucho Mucha peleadora con el nombre Pues no sé Por el nombre Pues ese es de un pueblo Sí Linares Nuevo León Es un pueblo Los cadetes Pues se llamaban así Porque el difunto Mero así lo traía nomás Pero eran los cadetes Nomás Los de Linares Lo de Linares se lo puso Don Emilio Sí Cuando ya empezaron con él ¿A poco le puso Linares? Es que se llamaba antes Conjunto de Linares No, no, no Se llamaban los cadetes nomás Los cadetes nomás Cuando estaba con este ¿Cómo se llama? Ah, no, pero ese ¿Cómo se llama el Zapata? No El primero que empezó Fue el de El de El de Guadaluces Sí Adán Adán Moreno Sí Conjunto Linares Era él Este Pero él traía ese conjunto Ya antes ahí De la En El pueblito que dijiste ahorita De Guadaluces Guadaluces Entonces este Porque él era de ahí Adán Y total Cuando se establece Samuel Zapata Es cuando se va Homero para 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 Rey Dosa A buscar suerte Lo que pasa es Cuando los Alegría de Terán Se separan Homero Buscaba la forma De querer entrar Con Eugenio También agarraban A Cornelio Reina Sí, sí, sí Sí, por los dos rancheros Los rancheros Sí, sí Los rancheros del norte Perdón Eso fue antes de Relámpagos ¿Verdad? Los Relámpagos Era Eugenio Y Cornelio Ok Los dos rancheros Sí Los rancheros del norte Los rancheros del norte Sí Eugenio Abrego Y Cornelio Reina Y Tomás también agarró Otro cuadro No lo hizo El último Ya cuando murió Eugenio Sí Pero ya hizo Con otros acueronistas Pero Fíjese que Eso No está muy bien No está muy bien Documentado Y qué bueno Que lo platique Porque mucha gente No sabe que se separaron Los Alegría de Terán Sí, señor Sí hubo una separación Sí hubo la separación esa Y está documentado Y hay registros También de discos Sí Sí, señor Sí, señor Ahí está La evidencia De los rancheros del norte Entonces usted comenta Que tal vez El problema fue Que Homero Quería buscar Fue Juntarse con Eugenio Con Eugenio Cuando se separan Los Alegría de Terán Eugenio y Tomás O Tomás y Eugenio Este Pues el difunto Homero Trata de incursionar Con De acomodarse Sí, con Eugenio Y eso se fue De acá de Nuevo León A Reynosa Pero pues La yunta vieja Es la yunta vieja Tomás y Eugenio Eugenio y Tomás Entonces este No se puede cambiar La historia de ellos Jamás Ellos nacieron para estar juntos Sí Sí, señor Y siendo de Nuevo León Siendo de Nuevo León Así es Es una chulada Dicen que Tomás Ortiz Es nacido en China Y registrado En Terán Sí, señor Dicen Sí, no, sí Ahí la historia Nada más que mucha gente No sabe de eso Como se movió antes Para otra parte Sí Entonces ya Lo Lo mueven para allá Sí, sí, sí Este Pero La ilicio de De Tomás Pues es de acá No más que pues como Allá está más cerquita Para llegar a Terán Sí Entonces es lo que les quedaba Más comunicado Así es Ya se fueron para allá Entonces este Usted se junta con Con Lupe Empiezan a tener mucho éxito Juntos Porque el segundo disco Que grabó Tengo entendido Fue el de El de El de Despedida con Mariachi Es el primero que grabamos Entonces fue al revés Primero fue despedida Sí Esta menta Bueno, despedida con Mariachi No, pues es que grabamos esa canción El mismo compositor De muchas canciones Que grabé yo De él De Raulito Ramírez Raulito Ramírez Sí, así es ¿Cuál compuso? Que se acuerde así De temas De cadetes Este Pues varias Varias compuso En cuestión de De la que yo grabé Ajá Pues es esa Despedida con Mariachi La carta de Esther También es él Ese es un rolón La carta de Esther Sí, cómo no Entonces este Y Lupe la tenía guardada Sí En una Allá en Palacios Texas La canción Sí, bueno Tenía una caja con casetas Que le llevaban Decir que te mandan Los compositores Y pues nomás No los apontonas ahí Y no los buscas Y cuando entré yo Maseó la caja Y comenzó Yo comencé a ver Los que le mandaban Y vi una que decía Me voy amor Y ese es de Gatica De Primitivo Gatica Del Beis De Paloma del Gorreón Sí Que anduvo conmigo también Ándale Entonces este La oí yo Y la comencé a ver Dije esta Vamos a estudiar esta Y ya sacamos de ahí Cuando sale el Damián Porque él vivía Por ahí en Palacios En una calle Que se llamaba La calle 12 De ahí sale el Guapango Ok La calle 12 Entonces pero Son cositas que Que se agarraron Con base en eso Y ya de ahí Pues luego La me voy amor Que fue el función Éxito Fue el éxito También le iba a comentar Ese disco primero Que grabó Lamberto Quintero Lamberto Quintero Viene del segundo En el segundo Ese también fue un rolón Sí como no Viene como también 9727 no Sí Ese ya fue mucho después Sí Sí Este Pero Lamberto Quintero El éxito es un rolón Porque Muchos la han grabado Así como no Hicieron película Tony Aguilar hizo película Antonio la grabó después Me imagino Sí como no Pero hizo película Sí Hasta hizo con su hijo Pepe Aguilar Sí El hijo de Lamberto Quintero Sí Composición de Paulino Paulino Vargas Sí Grabamos también de él Sí Es un maestro Pues ese Lamberto Quintero Es de él Es de él Sí Ese nos la dio allá Gente donde no Obregón Sí me acuerdo Pero fue por allá Sí Que fue al hotel Lo que estábamos nosotros Y ese Y ese corrido Pues le dio la vuelta Al mundo ¿No crees? No hoy todavía Todavía lo siguen pidiendo No Pues ese de los éxitos Que se quedaron Conmigo Con Lupe Lamberto Quintero Lamberto Quintero También por ahí grabaron Un disco que se llamaba Le cantan a don Raúl Ramírez Ah sí Puros boleros Puros boleros Sí Y todos estos discos Ya fueron grabados No fueron grabados En Houston Porque No, no, no En Houston Nomás se grabó La carta de Esther Y Me voy a amor Me voy a amor Y La despedida con Mariachi Se grabó aquí Es en Mariachi Que nos acompaña Ok Sí Lleva Mariachi Sí Puro Mariachi Sí Nomás la acordeón de Lupe Que le echa acordeón ahí Es una acordeón de sol Sí Pero Allí estábamos platicando De ese acordeón ¿Era de Es O fue De Los primos de Monterrey Del rojo Sí Antonio Saavedra Sí Mi compadre rojo Lo conoció Dice Dice el rojo No sé si sea cierto Usted me lo puede corroborar Cuando lo entrevisté Que ellos alternaban Con ustedes Sí Con los galletes Dice el rojo Que lo que conoció Lupe En un restaurante Sí Porque él era mesero El rojo El rojo era mesero Sí Lo que pasa es que Como le gustaba el acordeón Sí Y pues Lupe ya andaron En las cantinas tomando Le gustaba Como por músico Si no Era medio Simpático en eso Claro Y me dijo Me dijo el rojo Este Me hice muy amigo De Lupe Tijerina Porque lo conoció En un restaurante Sí Porque él era fan De ellos Sí Cuando todavía estaba Con el finado Homero Si es un amigo Lo conoció en un baile Y se tomó fotografías Con él Entonces Este Lupe Tijerina Lo empezó a jalar A los bailes Con sus grupos Los rojos Los primos de Monterrey Perdón Sí Pero casi muy poco Lo que pasa es que Pues entran los celos ¿Me entiendes? Sí Dice él Platica Que la gente Le pedían otra 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 Y que ustedes ¿Qué onda? Pues ya Seguimos Sí No Sí Así Así nos pasó Cuando nos accidentamos Sí Pues iba a macabullarme Me andaba ayudando Ernesto Rocha Ándale Y pues No le gustaba A Lupe Que le agarraran La corredora Ni nada Neto Aunque no era la de él Pero No Era muy celoso Fue muy celoso Y le doy la razón En parte Porque pues le costó Pero ¿Se accidentó Lupe En esa ocasión? Veníamos los dos Y se accidentó Nos accidentamos Yo aquí tengo Un golpe aquí arriba Ok Este Y él se salió De la camioneta En las primeras Maromas que echamos Entonces ya Cuando Ya la camioneta Caía Como parada De vuelta En las cuatro llantas La que le quedó De llantas Pues nada Se ponchó Y Pues ya me bajo Yo por Me bajé por El capacete De la camioneta Pues no se podía Abrir las puertas Era electrónica La camioneta Toda Ok Pues se apagó Se amarró todo Y el virus Se cayó De la enfrente Por ahí salió Lupe Por eso salí Por eso En las primeras Vuelta salió Como que Ya la libraron Muy bien Pues sí Este Ya me bajo Yo de ahí Porque ya no lo veía Y me bajo A buscarlo Para allá Y han empezado A echar maromas Sí Entonces Este Mucha gente Pregunta Oye ¿Cómo estuvo Es el accidente ese? Yo no fue El que me salí El difunto Lupe Me aventó la camioneta O el volante Y como era Pues automática Y pues Hidráulica Completa Pues arrancó Y la quise meter Yo y se fue Este Derrapando Y como era La carretera Que no tenía Eran los dos carriles Nomás así De vuelta Sí Ahí pues de saltillo Para allá Para Se estamparon Entonces O sea Era un carril Ida y vuelta Sí nada más Entonces se salió Salí yo Porque pues la camioneta No la pude Los carrilitos Están delgaditos Cabían Muy a fuerza Uno venía Y otro iba Pues se cabían Muy a fuerza Ahorita ya es de cuatro Dos y dos O tres y tres No sé Ya se amplió un poquito Sí Mucho Todo en Zacatecas Para acá Eso es lo bonito Y ahorita Todavía está Una así parecida A la brecha De Mamulique Un carril nada más Uno y uno Sí Sí, sí, sí Pero estás hablando De la sierra Sí, de la sierra Entonces este Ya Pues me salgo O sea Como nos salimos Y comenzó Le acabo de echar vueltas Y vueltas Y vueltas No sé cuántas De hecho Yo nomás Se paró Y se apagó Pero la libraron Sí, gracias a Dios Entonces Lupe se sale Y yo me bajo Por el capacete Con una toalla Que siempre he cargado Toallas Sí Conmigo Pero sentía Que me salía caliente Aquí la sangre Ah, caray Pues así me bajé Con la toalla En la cabeza Y luego ya Pues a buscarlo Pa' atrás Donde se comenzó A echar varomas Sí Y no, no, no Primo, ¿dónde estás? ¿Dónde caíste? ¿Dónde quedaste? Y ya Pues ahora Lo llevaba pa' atrás Traíamos frijol Que nos habían regalado O sea, ahí se quedó regado Todo Todo el frijolal Sí Y luego de ahí después Pues ya me vine Pa' adelante La camioneta Y le hablo Primo, ¿dónde estás? ¿Dónde caíste, hombre? Y yo hago Un pujidío Acá Porque si estaba Ya se Me bajé Y lo estaba Pues él Si da la vuelta Una vuelta más La camioneta La cae arriba Ah, qué caray Entonces, pues ya Ya le quito lo que traía Traía la pistola De él todo el tiempo Una 380 Que carruja De la bota Siempre traía pistola La Lupe Sí, tenía Tenía su pistola ¿Para defenderse? Pues no sé si parece Pero sí la traía Oye, si era antes No, se tenían que defender También me platicaron También de Javier Ríos También tiene siempre Una pistolita Pues sí, pero Este Lupe la traía En la bota Ok Tenía la acomodación De manera de que Por dentro En la bota De piso de la Pues como fundita Ahí la puso De bolsillo Sí, pues era Era 380 Ni tan chiquita Estaba fuertecita La bala Entonces Ya me bajo Yo le quito la pistola Porque la traía Ahí todavía Y le requito el dinero Le quito las alhajas Y todo el borlote Y ya lo arribó Arrimó por traje Y se lo puse En unas llantas delanteras Porque la se pochó Fue la de atrás Y lo recargué en la sombra Estaba el solazo A las 2 y 2 de la tarde Era 2 y media Entonces ya Tampoco la A la camioneta Y ya me salgo A la carretera O separar gente Entonces Iba de aquí para allá Un amigo Que era de aquí Iba de aquí De cadereita Llevaba matas Para León Vámonos Y ahí me veo Y se bajó ¿Qué pasó Rosendo? ¿Qué traes? ¿O qué? Hombre, me tuvo un accidente Y le decía Aquí está aquel Y ya se Se orilló Vamos a echarle la camioneta Para regresarme aquí Estaba cerquita De ahí Concepción del oro Concha Y ahí se le llevó Él se regresó Y yo me quedé allá Pues con las cosas Porque pues El accidente En la carretera Son los buitres Los que llegan Los pelados Todo el mundo Te dejan Se roban Sí, hombre Son bien picudos Sí Se cae la de Cheve Y se roban la Cheve No, todo Y ya Una vez Este Era Que se pare ese hombre Se regresa Los chavos De la camioneta Con él Se baja Uno de los que le daban Sí Y ya Ahí me quedo yo todavía Para cuidar Lo que había ahí Y la camioneta Sí Y se lo trajeron La concha Ok Ahí en Concepción del oro Ahí lo deja En la ambulancia Una clínica Por ahí Y lo Lo avienta Para Monterrey Y yo me quedé A batallar Todo Todavía Pues no Yo me vine Porque Ya después Ya me comuniqué Porque el federal Que Que habían dado con nosotros En Frendillo Pues era conocido Ok Y pues ya Comuniqué Que me mandaron el federal No hombre Llegó hasta Medianoche Yo creo Yo fui a amanecer A Zacatecas De vuelta Regreso Ahí en la central camionera Ahí estaban los federales Y ahí Bueno Pues creo que A las 4 de la mañana Me andaba acostado Que no lo tenia apenas Y Pues él se vino para acá Pero si estaba enterándome Yo por la radio Que ya estaba internado En San José Y esas cosas Y ya lo habían Operado Y todo eso Estaba bien ya Ya estaba estable Sí Entonces Este Porque fue una novedad La del accidente Pues imagínense O sea Los caetes se accidentan Sí El encabezado Y teníamos que estar En México En un programa Con Creo que era Con Raúl Velasco O era con ¿Quién era? Siempre en Domingo Hoy mismo ¿Cómo se llama Otro programa? Ah no Pero ese era Ese hoy mismo Era con Guillermo Ochoa Guillermo Ochoa Y esta Una mujer Que trabajaba Con él ahí Y luego ya Después se quedó El gallo Calderón Juan Con el vivo programa Juan Calderón El gallo Que le decían A él Pero el primero Que hizo ese programa fue Guillermo Ahí le tocó El Gilberto El huracán Gilberto Sí Perdón Entonces ya Este Pues ya de ahí Con el accidente Tuvieron que Meter a No pues se canceló Lo que teníamos De programa Órale ya ya Cancelado Se canceló Pues teníamos El accidente Fue como El día 13 De febrero Porque fue al año El accidente También fíjate Una cosa rara Sí Faltaban cinco días O que seis Creo para El año Del difunto Homero O sea Se acercaban Las fechas Sí Y ya Este Pues van por mí De aquí Y Ya pues fueron por mí No llegué aquí A la Donde estaba mi mamá Mi mamá estaba Esperándome Allá en la casa De una Familia De ahí Que vivía en la Roma Sí Ahí llegamos Ahí cerquita del canal Y ahí llegamos Ahí me estaban esperando Ahí está mi mamá Sí Pues preocupada Porque se dieron cuenta Todo La radio Comenzaron a hacer Rombedoso No se ascendió A nivel nacional Fue algo muy mediático ¿Eh? Órale No no Pues es que como Pues ya Hablar de cadetes En esos años Pues ya era hablar De un grupo Muy popular Muy popular Y ya Ya habíamos estado Con que no sé O después estuvimos Con Verónica Castro 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 Sí Lavero Sí, sí, sí Pero no me acuerdo Pero habíamos hecho Programas nosotros Mala Noche No, Medianoche Mala Noche No se llamaba Mala Noche Porque no se la elaboramos Fuimos con ella Ahí a La Televisa Y pues ya Ese programa Se fue muy visto En todos lados Y Pues Se extendió La La noticia Bastante Otro accidente De cadetes Sí, 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 sí Este Accidente De los cadetes Lupe y Rosendo Que caen Después de hacer La noticia Ya nos tocó Pues que él se viene A mí Yo vine a dar Otro día Ahí con mi mamá Y ya Pues ya me fui a ver Que por cierto No me querían dejar Un tío de él No quería dejar Entrarme A ver a Lupe En el hospital Dije Yo no tuve la culpa Pues tú venías Traer la camioneta Pues sí, pero ¿Quién manejaba La camioneta a usted? Yo la traía Pues era la mía La camioneta mía Ok Entonces este Le acababa de sacar Yo esa camioneta Era nuevecita Nuevecita Hijo eso Entonces este ¿Tenía seguro? Sí tenía seguro Ok, ok No, sí me la Me la cambiaron Me la pagó el seguro Ok ¿Por qué? Pues tenía que traer La seguridad contra todo Exacto Carretera Muy peligroso Pues sí Entonces ya Vamos a batallar Como quiera Pues no de No el seguro No te la da luego Luego Así es Tienes que esperarte Pues fue la recuperación Que tuvimos ahí Esperándonos a A que pasara las A darle tiempo al tiempo Porque qué más Mi mamá pues estaba Preocupada Y ya después Cuando ya me cambié Yo de ahí Para la casa Donde vivía Sí Que después la comprimos Esa Pues ya se vino Mi mamá Estar allá conmigo Pero Pues ya Se fueron pasando Los años Y pues todo Tiene su hasta aquí Como la canción Todo tiene su hasta aquí Y cuánto tiempo Tardaron en poderse juntar Y otra vez Este Tocar En ese accidente Pues andaba Empezando a trabajar Las primeras fechas Yo con Pues con Ernesto Porque había Se habían parado fechas ¿Ernesto Baez? No Ernesto Rocha Ernesto Rocha Ernesto Rocha Ah con Neto Neto Rocha Neto Rocha Ya 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 Entonces este Pues él Y Lupe andaba todavía Pues con el brazo Lastimado Pues sí Porque él Existe dos Dos fracturas Aquí en el brazo Ok Este Fue todo lo que se hizo Y en un golpe La cabeza también creo Pero no fue mucho Las fracturas del brazo Si fue las costillas También se le quebraron Casi todas Ay que caray Al difunto Mero También se le quebraron Todas las costillas En el accidente Y Y una costilla Fue la que le perforó El pulmón Órale Cuando murió Mero Todavía estaba con vida Cuando tuvo el accidente Falleció En el camino O fue inmediato Lo del difunto Mero Que le hayan contado Sí Fue inmediato No No tuvo manera De llegar Alcanzar a meterlo Hasta Hasta caderita Pero ya no No era posible Pues el El pulmón le había Perforado Sí Y ya eso es inmediato O no puede respirar Pues no Pues es que Todo tenía Estaba lloviendo Esa vez que iba el difunto Iba en un jeep Que lo andaba estrenando El famoso jeep Que Inestable Sí Sí No pues es muy inseguro Sí Total Y pues Él Andaba Pues Gustoso Porque traía esa unidad Que era novedoso Para muchos Y pues Y estaba Chaparrito El difunto Sí 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 Chaparrito Estaba más Chaparrito Que Lupe todavía En serio Y pues Lupe Con mi buzado Un tacón muy alto Pero bueno Ya pertenece a Como le dice Luego al pasado Al pasado Pero es pasado presente Porque no puede quedarse Fuera de aquí Excelente Entonces cuando Se separa de usted De Lupe En los ochentas Que entra Chuyo Vega Creo que sí Con mi bondad Y usted Usted arma un grupo Que se llamó Los Conquistadores Sí Si no me equivoco Con el Con Huicho Con Luis Con Luisillo Luis González Con Luis González ¿Cómo consigue Luisillo? Pues ya lo conocí Nos conocíamos Porque Ah pues Él estaba con Homero ¿No? Con Junior Un tiempo O fue después de usted Ah no fue después de usted Sí Ya después de usted Sí 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 Pues es que Siempre me han seguido Los pasos a mí En cuestión de eso Del difunto Aquí tengo esta Aquí también Disculpa Aquí otra Es de usted Ah sí Sí Eso está Está lleno Deja que darme esta Sí para que esté Entonces este ya Sí si quiere Toma un poquito de agua Porque nada más Lo he puesto A hablar y hablar Y casi no paramos Tranquilo Tranquilo No lo sigues Tranquilidad Tranquilo Refrescar la gargantita No Lo que pasa es que Como ya me he hecho Un cafecito Entonces pues El cafecito Es diurético Para mí Ah si quiere ir al baño Pues adelante No 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 Adelante Ya te hubiera dicho No pasa nada Deja a desaguarme Sí pues La verdad es esa Sí Entonces platicamos Que Luis Lo consiguió Era amigo de usted Ya de antes Nos habíamos conocido A Luis González A través de De un baterista Que andaba con nosotros Que se llamaba Bueno fue el que empezó Con Cadentes Severo Montoya Severo Montoya De Discos Estrella Sí señor Discos Estrella Yo grabo el primer disco Con Discos Estrella De Severo Sí de Severo Sí Y él fue el baterista En esos discos Sí el baterista Entonces pero fue el que hizo A los Cadentes también Los hizo en cuestión De juntarlos De grabarlos Sí Hizo a los Gavilanes también Nos traía juntos Él Él los armó Sí Bueno Gavilanes siempre fueron Hace muchos años Claro Desde cuando empezaron Los Relámpagos Sí de la misma camada Sí más o menos Entonces quiero que sepas Fue el éxito De este de Gavilanes En ese entonces Andaba Severo Con ellos en la batería Severo Montoya Desde acá de Antes de llegar A Matehuala Pobrito que está A la derecha Que pasaba Sales por ahí Para llegarle 14 Por ahí pasas Total Él aquí Se fue a Estados Unidos Ya fue en Discos Con los Cadentes Empezaron Ahí en Houston Sí Entonces ya de ahí Se vino para acá Monterrey Porque aquí tenía La familia Ahí San Nicolás Y cuando se Se acaban Los Cadentes Se acabó Un difunto mero Que nos juntamos Él nos separamos También en el 82 En las primeras separaciones Cuando empezamos Ok Fue luego Sí No, no Pues es que Tenía Yo no tengo En paz El carácter De él Era muy Desesperado Y pues acá Muy propio En cuestión De De decidir Pero pues ya Habíamos batallado Mucho Los dos Juntos Pero pues a veces Se olvidan las cosas A mí no se me olvida Porque fueron los principios Con ellos Con él Y ya Perdón Sí Cuando hace los conquistadores Luis González Rosendo Cantú y Luis González ¿Quién estaba en el bajo En esa época Con los conquistadores? Fue Era el hijo De De Salomón Prado De Salomón Ah, José Luis José Luis Prado Ah, pues entonces Era la base De los gavilanes Sí, señor Severo y José Luis Prado Sí, señor Órale Entonces pues ahí Nomás contamos A Luis Ya Pues echarle ganas Para los conquistadores Órale Y grabaron un chorro de discos Sí, como lo grabamos Seis Seis Sí, ya nos fuimos a DLV Llevaban el mismo máster A DLV, ¿no? Al de Estrella Y de DLV Pues es que Severo hizo ese enjuague Ajá Se lo vendió A DLV A Basilio Sí Y ya Pues Se Se Ahí estábamos Ya Andamos Inclusive Cuando Perdón Cuando muero mamá En el 87 Murió mamá Sí Este Íbamos a alternar Con Con Ramón Con los bravos Sí Pero íbamos a alternar Allá en el Casino En San Nicolás El nuevo que estaba Que hicieron Casino Aragón Casino San Nicolás Al Aragón Al Aragón Sí Ibamos a estar con los tigres Con los tigres Ahí ya Y ahí vamos a entrar Con los tigres Ahí Y esa vez Pues tuve que cancelar Ese evento Ajá Pues murió mamá Y me fui para el rancho Ya Pero ahí Era la apertura Porque ya Servando Nos había acobado Juntos con los tigres Caray Porque ya me había ido yo Con cerca O sea con Servando Servando Cano Sí Él fue el que le dio La unidad A la música norteña A todos los grupos A todos los grupos Los dio a conocer él ¿Y cómo hace falta En estos momentos? Porque ahorita Todos estamos independientes Y no Pues lo que pasa es que La independencia Vino empezando Cuando Cuando ya Empezó Pues él tenía Ramón Sí Los bravos Los tenía él Y luego Pues ya de ahí Pues a todos los grupos Los empezó él ahí Y Pues ya los grupos Empezaron a hacer A volar solos Sí Pero cuando allá aparece Este ¿Cómo se llama? La compañía Que está enfrente De De ¿Cómo se llama? Oscar Flores Oscar Flores Apodaca Apodaca Y no me acuerdo Cuál otro También Jaguar Ándale Con los Chávez Ahí al otro lado Ahí él Con Liza Con los Chávez Entonces este Pues de ahí Cuando ya Pero dice después Los comandantes Los comandantes de China Así que ahí eso Entró ¿Qué es lo que Enarito? Luis Luis se va Con los Con Chuy Vega Sí Y arma un grupo No, no Chuy Vega se va con Lupe Los cazadores Bueno sí Pero cuando se va Ah no Pero se va con Chuy Y Chuy Scott Ahí va Ahí va la cosa Ahí va la cosa Me dijeron lo siguiente Me dijo Luis González Luisillo Que se separa De los conquistadores Con usted Porque una persona Los quería juntar Quería juntar A Rosundo Cantú El Lupe Tijerina Sí Y Chuy Vega Con Luis González Sí Los cazadores Un compadre mío De Una persona pesada Sí, sí Pues era mi compadre Era su compadre Arturo García Ok Entonces este Él vino a hacer Ese enjuague Él quería ese movimiento Sí Él lo hizo Y lo rejunta Con Lupe Tijerina Sí Porque él había estado Con Lupe Tijerina Ya cuando fue Para allá Este hombre Y con Chuy Sí Y ya Pues Que cuando se junta Ya con Lupe En ese Ya viene ese Le estoy pagado Sí Le estoy pagado Sí Que es una Una nueva etapa Para usted Con Lupe Tijerina Que yo considero Una etapa muy buena Porque Sí Estoy pagado Viene con la nave 727 Sí señor Viene con Este Una página más Sí También viene ahí Todos esos Ese disco Fue creo que De los más vendidos Sí Sí Sigue siendo Ese de los más vendidos Y Pues ahí grabamos También ese Que los cuente La luna Que es el cuente Los monar Son del mismo Compositor ¿Cómo va ese? Nos fuimos ¿Por qué te conocí de esta manera? Sí Ya estaban cruzando los destinos Era una noche en la tarde de primavera Cuando cruzamos el mismo camino Así es Entonces como empieza De ese Que se los cuente la luna Se los cuente la luna Y Y pues el El que pegó más fue Estoy pagado Estoy pagado Si es un El de te perdono Pues sí Porque Entonces ya Ahí entra Este locutor De José Luis Ramírez ¿Ese es José Luis Ramírez? Sí ¿A poco sí El que está ahorita En Tejano Norteño? Ese es Sí es él Ahora no sabía Sí Él me ayudó en esa Y me ayudó en otra Ok Que se orientaba el speech El rollo que llevaba la canción Sí, sí, sí Ok Entonces se hacían Le estoy pagado Funcionó mucho Y después Ya cuando se entra La aclamación Y esas cosas Bastante Sí Que están como una fogata O es otra canción Que están en una fogata En el videoclip Es que también hicieron Hasta un videoclip Sí, cómo no Se hizo Con la Nave 727 Correa Cuando pusimos Que fuimos al aeropuerto A ver Un ¿Cómo se llama? Nirojet Que nos subimos Y bajamos ahí Con unas damas Y no sé qué cosa Andaban Alcabuetes Pues qué más Y luego Este Pues ya En los terrenos De De que Hay que poner esto Hay que poner lo otro Se le invertía A los A los videos Entonces Este Cuando grabamos Quién sé qué corrido Fue Que fuimos a hacer allá Allá con Lupe En el rancho Para que es parte de allá Jesús Malverde O la nave O la nave 727 Creo que fue la nave La nave Ciertos lugares Fuimos a hacer ahí Para que Pues complementar El 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 video Para que no saliera Una sola Nomás Una sola toma Sí Y no Para aprovechar Y entonces Este Hay otro que hicimos También que se trata De que ¿Cuál es? Le llevo Seguruna No es Que se trata De carreras Hombre Hicimos eso No me acuerdo Cuando fue Si fue también En eso Del rancho Con Lupe Que salen Unas pacas De De Zacate Ok Pero Ya hace muchos años De eso Y Y ahorita No No retenemos La misma Lucidez De antes Que teníamos Porque se hacía Muy rápido Y todas esas cosas Es demasiada información Sí Demasiados movimientos Que ha tenido Sí Cómo no Cómo no Entonces Este En En los videos Que hemos hecho Allá hicimos otro Que No me acuerdo Porque en ese También hace Un grupo Y hay unas carreras Y con unos burros Y cuanta cosa Puedan correr Una burra De los videos De Zacate Linares Pues fueron varios Sí Cómo no Bastantitos Sí Y una cosa Que le iba a practicar De que usted También Cuando se separaba Agarraba Un hombre Diferente Ah sí Claro Te dijo Que la metralla El fue último Último Ese fue el último Con Neto O con quien Me dijo ahorita Con Genaro O con Cómo se llamaba La cordonista Con la metralla Este José Luis José Luis Ok Por cierto Lo hicimos allá Con el Pipiripao En ese discos Con Demi Sí Pero nomás fue eso Órale Y lo hicimos Un estudio Que ellos tenían Nuevo Que habían hecho Cuando daban Su apoge De los Pipiripao Oye Muy buenos El Pipiripao Ayer lo Antier lo entrevisté Discotecas Demi Digo Discos Demi Los hicieron Independientes Sí En contra de lo que había En esa época Sí Hasta hicieron Un salón de bailes Si no Hicieron el estudio También grande Grandísimo Había con queso Sí El Pipiripao Porque le dio mucho Me dijo que el disco De Pipiripao Imagínense Independientes Vendió Dos millones de copias Sí Cómo no Y todo para ellos Porque eran independientes Sí Sí Era de ellos Ellos lo Lo distribuían Lo maquilaban Sí Todo Todo Pues de ahí Hació la compañía De ellos No ocupaban De un DLV No 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 Ahí fue donde Fue cuando Intervino Primero Servando Para Para pararnos Un rato Porque los estaba Dejando Les dio mucho vuelo Sí Sí Y sí Y yo me di cuenta De eso Porque Pues sí andaban Muy fuertes Los muchachos Bastante Sí Bastante diría yo Porque sí fue lo que Fue algo muy Sorprendente Que hicieran Vales empresas Sí De volada Sí Porque esa canción Les funcionó Como era de él Del Pipiripao De ahí nace El Pipiripao Composición De ahí nace El Pipiripao Sí Un temazo Entonces Este Usted siempre Que se separaba De Lupe Armaba un grupo Nuevo Sí No me gustaba Usar el nombre Decadentes Porque Pues era ser Macoya De muchos Claro que sí Y otras gentes Si no respetaron eso Hicieron mucha Macoya en eso Ok Y cuándo fue Que ya usted Este Pudo Usar el nombre Cuando ya Vio que Tiene un registro Ya con él Hubo un acuerdo Con Lupe Tijerina En su momento No Porque el registro Lo tenía yo Antes de cantar Con ellos Ok Yo lo había registrado Porque Pues Él no podía registrarlo Porque él era Ciudadano americano Y el difunto Mero pues Era residente Y pues antes No se usaba mucho Oye pues Que La identificación La credencial De lector Entonces Eso ya se establece Después Así es La credencial De lector Que Pues al que le costó La vida Fue Colosio El Colosio Para descanse Si así es Entonces Son detallitos Que Que inclusive Yo grabé El corrido Colosio Grabé El corrido De Celina Existen Bueno Existieron No se si las compañeras No se les irían Mequilando No supe El corrido Colosio Si Pues estaba En su mero punto Si si todo eso Estábamos en Me acuerdo que Estábamos allá Yo estaba En Bacali Creo que Estábamos estudiando No se con quien De aquel lado Y luego ya No le estábamos Tocando a un amigo De que era de acá De Coahuila De Matamoros Coahuila Y ya cuando Pues que A las cuatro de la tarde El accidente Colosio Que lo Lo balasearon Y que está muy grave Y ya Y pues Yo respeté Ese momento Teníamos Y fuimos a tocar Precisamente Ramón Allá y yo Allá En Los gravos Y yo Allá En el otro lado Un lugar Que se llamaba Ya no Ya no existe El lugar ese Pero era el popular De todos Los grupos En McAllen Si Y Uno que le decían El Grex El Grex El dueño Se llamaba Gregorio Y la La esposa Era de los dueños Entonces Este Pues ya Le dije al amigo Mira Esto está pasando Con Colosio Y yo respeto Mucho esto Y te respeto A ti también Pero Hasta aquí Llego yo Ya cuando Dieron Dieron por muerto A las 8 Lo puse Que ahora Entonces Ya encerré El bagosex Ya no lo quise tocar Más Ya no Entonces ya Me liquidó Ya nos fuimos Y porque En la noche Teníamos que estar Trabajando Acá en el Grex Ok Como fuimos A tocar Ahí Y Estuvo muy bien En el evento Este Ahí en el Grex Muy grande Se hizo el evento Y ya Pues hasta ahí Lo de Colosio Ahí llegué Yo con Yo cuando fue A los A los 2 3 días Estaba el corrido De Colosio Ya Porque fue rápido Lo de Selena También fue rápido Fue muy rápido Si Estaba yo grabando En el disco R y N R y N R y N De Ramiro Si Ramiro y Narciso Y Narciso Y Su compadre Si Ramiro Cabazos y Narciso El Chicho Le decían a Narciso Y empezaron Con Con los disquitos Estos Este R y N Esta nueva compañía Si Ramiro y Narciso Ok Entonces ya De los tiempos Pasan Y Y pues ya de ahí Ese Muere Colosio Y Ya me voy Bueno Yo sigo Haciendo Con los conquistadores Creo Los comandantes Con los comandantes Creo que si Y ya Pues hasta ahorita Estamos ahorita Con esa Mentalidad De De que la gente Nos conoce A través de sus corridos Así es Y Cosa curiosa Ya pasó el tiempo Y no canto Ni uno Ni otro Ni el de Colosio Ni el de Selena Ya no son requeridos No cree No no Ya la gente Ya pues No no Pues fue un momento Que pasó Y Y se le respetó La estancia Por En este Camino De la vida musical A A Selena Y pues hasta ahorita Ya nadie movió nada Ya lo malo Que se quedó hecho Ok Hablando un poquito De De lo que fue Su última etapa Con Con Lupe Tijerina Este Si se separaron Y al último Y ustedes dos Ya estaban 2003 2003 Ese fue su último Fue la última Aparición que tuvimos Juntos Ok Porque fuimos A tocarle Un Amigo allá En México Ahí en las orillas De México Y Pues Estuvimos muchos días Allá con él Desde el 24 Creo 23 O 24 Hasta el día Último Si No miento Hasta el día Día primer Día dos Porque entonces Teníamos aquí En la En Como se llamaba La Que estaban Los salones Grandes Aquí Salones Grandes Eh De casinos O de Si si Casinos Grandes De De bailes Que estaba Todavía ahí Se quedó El edificio Ok Que estaba Por la Miguel Alemán Ah En la Femius Hall Ah En la Femius Hall Ahorita ya lo Ya lo quitaron Ya no es Para ahí estábamos Ahí fui a Cerrar ese evento Y Lupe no fue Se fue para el rancho De él Y ya se quedó Y no vino Quería más dinero No sé Que me Me mandaron Decir Ah De modo Entonces ya Le hablé a Neto Oye Neto Traigo Esta bronca Y luego Que fue Viejo Me decía Neto Pues no sé Como si puede Echarme La mano Si como nombre Pues trae a tu hijo También en la Batería O en el base A su hijo De Neto Si No en la Batería Ok Porque pues En la batería Andaba Con Lupe Pues la Pini Y se trajo Al hijo De él En la batería Mi compadre Gatica En el base Y Neto La acordeón Y yo con el bajo sexto Pues no echaron De menos a Lupe Para nada No pues es que La voz Principal Ey Y en la acordeón También pues ya Habíamos jalado Neto y yo Porque la En la penúltima vez Que nos juntamos Si es que Uno fue Ya la última Sería Este veníamos De trabajar Yo venía De allá de De Coahuila Del lado de Piedras Negras Entonces Lupe Me había invitado Para que fuera Con él Había un salón Que se llamaba Medianoche También aquí Si El rodeo De medianoche Rodeo De medianoche Si Bueno El primero Que se estableció Allá Por Epodaca No se donde era Si Allá fuimos Y allá Me estaban esperando Nomás llegué A presentarme Por cierto Que esa medio Lo tenga en paz Oiga Y vamos a bajar De la tona Las canciones Y dije No A como están grabadas Así las vamos a cantar En el mismo tono Vámonos Y así salió El evento Si quedó Si, si Pues es que Me propuso Bajarle el tono Y dije No, no Las vamos a desfigurar Si Suenan diferentes Si, como no ¿Sabe quién Me platicó algo así Chusco Bueno, no chusco Sino como de historia Martín Cavazos El norteño El que traía El que traía A los traileros del norte Si Martín Cavazos Me dijo que Que en su época Para poderte diferenciar De un cantante Ya sea Pedro Yerena Si O el que tú quieras Súbele un tono O bájale un tono Si, si, si Era esa la forma De no imitar Si, para no Porque pues Ellos eran las estrellas Así es En el estilo Yerena Montoya Salazar Y todos los que Le seguían ahí Que andaban Funcionando No fue al nivel De ellos Pero si Estaban empezando Mundo de Miranda Y otras gentes Pero que ya fallecieron Pero si dejaron Una huella Una huella Muy bonita En los sesentas Si Setentas Parte de ella Si, así es Digamos que la música Martaña Dejó un poquito El saxofón Si, yo La primera Fue con saxofón Así es A usted A usted lo acompañó Hermanos Prado Primero fue Isidro Montes Isidro Montes Los Coyotes del Río Bravo Los Coyotes del Río Bravo Eso si Eso si los acompañaron Si Y eran Un grupazo Si como no Eran conjuntos Tipo orquestales Si, si Pues es que eran Con saxofones Y cosas por el estilo Así es Entonces este Había un grupo Que también me acompañó En las grabaciones Que era Los populares de China Populares de China Así es Rogelio Cortés De los grupos de antes Como aquí dice Sí Pedro y Como se llamaba Las voces Tenía el dueto El dueto de Pedro y Rubén Pedro y Rubén Muy bonitas voces Vamos a hacer una pequeña pausa Para poder Para poder Comandarnos bien Ándale pues Una pequeña pausa Porque Estaba Estaba tallando las cámaras ¿Por qué se dio esto? Yo creo que nunca había Jalado tanto así No hombre ¿Quién sabe? No No he tenido problemas Casi nunca Pero Todavía sigue la pina Y tocando Ay anda Pobre flaco Pero pues ya La raza no lo tiene Pues a mí Ese concepto De cadetes Sí Es lo que queda Y Ernesto Báez No Pues ese Lupe Le dio la chance Los rurales Sí Pero Ernesto Muchos dicen Que se parece a mí ¿Se parece a usted? Dicen Digo Así Sí Se le encaja Cara Él es de Bravo Yo soy de China ¿A las que son primos lejanas? Pues no Estaban vecinos Pero pues los de Bravo Y los de China No podían estar juntos Porque se agarraron a peñascasos Ah caray No eran peleados Sí Los de Bravo venían Y los echaban a correr A los de China Eran de diferente bando Iban los de China Para allá Bravo Y los echaban a correr A los de Bravo A peñascaso limpio Pues son pedreros Son Piedrero Como si en el rancho Y ahí me dijo Luis González Cuando lo entrevisté Hace un año Dos años Que el que mejor le pagó De todos con los que trabajó Fue usted Sí Pero dice que Que le dé una disculpa Porque la forma en que se salió Con usted Pues no fue la correcta Estaban jóvenes Sí Pero dice El que mejor me pagó De todos Fue siempre Fuerzo No cantó Pues la raza Siempre ha hecho lo mismo De todos De todos los grupos Usted se pagaba bien A los Pues hasta ahorita todavía No me gusta sacrificarle a gente Porque yo conozco Cómo viene la cosa de abajo Claro Con qué Dificultades Llegas a un A un lugarcito Pues tratas de cuidarlo Pero quien te ayuda Pues hay que protegerlo Claro Porque si lo dejas en el aire Pues De qué sirvió Que te ayudara Si le pagas bien Pues te dura Pues sí Pues es que la intención De los grupos De los elementos Es ganarse un peso Hombre Sí Todos tienen un peso Entonces si yo quiero El dinero todo para mí Pues Todo para el vencedor Pues me va a hacer daño Sí ¿Qué pasa? Como dice el rancho Te vas a empachar muchacho Y Después tienes que curarte Con otro tipo de medicina Pues sí La verdad se ha dicho Y esa es la verdad Andá ya está muy fuerte La lámpara Esa Lo que hay encandilado Como los venados Lo va a dejar cero Que nadie se va a dejar Quedarme parado Como le dice El venado lampareado Así es Así es Pues es que Cuando le abres Y de repente Se quedan así Pues ciegos Tienen que Y baja la vista Para poder agarrar de vuelta El sistema No me fijé No me fijé El reloj Me fijé En ver Para el suelo Porque está bien fuerte La lámpara Esa Se dan cuenta Que es una lámpara Del autobús De abajo Sí La luz larga O la luz corta No sé Sin candila Ese condenado Sin candila Ok Dos Dos Ahí Ahí va Ahí vamos Ahí venimos Listo Segundo round Es el segundo round Es el segundo strike El de hacer Te ponchas Te ponchas Sí A ver cómo nos va Con este round Ándale pues Vámonos Perfecto Rosundo Cantón Entonces Este Ya usted En su última etapa Con Lupe Tejerina Fue en el 2004 Me platicó Tres 2003 Y ahí Y a partir de ahí Se independizó Sí pues bueno Entramos y salíamos Pero pues era una cosa Ya se estaba viciando Ese asunto Por aquel Dios lo tenga en paz Sí Muy buen elemento Muy buen elemento Muy bueno para Idear los arreglos Y las Las músicas Muy bueno La recono Yo le reconocía a él Toda esta capacidad Que tuvo Pero Sabía con quién lo hacía Porque le ayudaba Yo le ayudaba mucho Con el bajo sexto Sí O sea los adornos Todo ese detalle Y eso quiere Él se sentía Pues arropado Con eso Y los dos Sí Nunca estudiamos Para grabar Ahí en el estudio Sacábamos todas las canciones Cuando estudiábamos No las hacíamos Como las estudiábamos Ahí en el estudio Las componíamos Ok Y eso sí Tequilas Taca la tequila Con miel A tu mayo Antes De tequila Que tremendo Entonces este Ya con por su cuenta Este Ya grabó usted Como independiente Como Rosendo Cantú Sí Ya empezamos a hacer eso Porque Pues ya veíamos Que las cosas No eran funcionales Así de De mencionar A otra persona Entonces Pues ya hicimos Lo importante O lo interesante De Indepatizar el nombre Rosendo Cantú Como ahorita Todavía Ya se le va a cambiar El logotipo Así es Entonces pero Va a seguir Rosendo Cantú Y sus cadetes Así es Y usted Lo que yo puedo destacar Como bajo sextero Que usted requintea Diferente Ah sí Diferente al finado También Sí sí Y muy bonito Porque la carta Esther Como la adorna En vivo Ah sí 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 Un estilo muy característico ¿Usted cómo aprendió A requintearle así Pura práctica Puras ideas Que nacen de aquí Yo no No le digo que no No estudiábamos Nosotros para amar A ver qué canciones hay En qué tono Pues así Ya se le hacía la música Y pues yo la adornaba Y todas esas cosas Y así iba armando El cuadro adentro Ahí en el escenario Dicen que Dicen que el que le enseñó Al finado Homero Fue Fidel Ozano El que le dio las cátedras Bueno Fidel Ozano Es de muchos años antes Así es Porque Fidel empezó Con los huracanes de Terán Huracanes con Poncho Viejo Gómez No Con Lalo No es El de los huracanes Era el primero Que empezó Con los huracanes Fue De acá De De Terán Como se llamaba Porque Huracanes de Terán Si es un grupazo De los de antes Es un grupazo De los de antes Los huracanes Si Este Aquí está la fotografía Para ver si se acuerda Ese es el disco Así es Esta Fidel Ozano Fidel Ozano Está Le pongo más uno El acordeón Es el del frente El de la El de atrás No me acuerdo Cuál es Porque Pues está Más Fidel Ozano Que se le identifica Si Porque antes Era los huracanes Era Como se llama El original De los huracanes Ha habido varios Este También platica aquí Alfonso Villegómez Bueno Alfonso Villegómez Entró Arnulfo Blanco Y Pablo Lizondo Pablo Lizondo Pablo Lizondo La cordonista Si La cordonista Pablo Lizondo Ahí está Fidel Y andaba también En aquel entonces Arnulfo El coyote blanco Con ellos Ok Entonces que por cierto Fidel Ozano Ahí Es muy corajoso Fidel Se notas No Si Si No No soporta Y allí Andaba Pues es el monte Del rancho Con pistolas Y cuantas cosas Y tirando tiros Y Y pues Fueron a tocar Un rancho Una boda Si Yo me acuerdo Estaba chiquillo Todavía Pero ya más o menos Me gustaba andar En el timitote Y fueron atacar ellos Los huracanes Precisamente Entonces Este Ese amigo Le estaba fastidiando Mucho Quería que le cantaran Nomás para él Ahí Y desesperó Fidel Tanta Que se quitó El bongosexto Se lo cobró En la cabeza Ah caray Ahí El 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 señor Se llamaba Ernesto Lozano Y era Pues de pistola Y de carrillera Y cuantas cosas En los ranchos Se usaba así antes Todo eso Y pues Fidel Lozano También conocía Ese asunto Pero El borracho Era muy Muy impertinente Y nomás Él quería estar ahí Allá Y ahí Y abandonado Hasta que se desesperó Este Pero el bongosexto En la cabeza Hasta que se aplacó Si Pues no Pues Hizo el bitote Grande ¿Cómo le habrá hecho Para aguantar a Juan Torres? Pues los dos rancheros Ah si Duraron muchos años Lo que pasa es que Las chambas que agarraba Fidel Pues las cumplía Porque Pues Juan siempre fue A muchas cervezas Y fue un poco irresponsable De alguna manera O mucho irresponsable Porque dejaba las chambas También tiradas El loco del acordeón El loco del acordeón Entonces este Bueno pues El que empezó a hacer Este gaitas con el acordeón Y tocarla por espalda Y hacer gaitas Así era él Sí Era muy simpático en eso Pero A la gente le gustaba Uno que lo imita también Era Pilo Pilo Elizondo Sí De los tremendos Sí Entonces Pero hasta ahí Son las cosas Que he conocido yo De De Juan Torres De Fidel Lozano Fidel Lozano Era cuando andaba Con este señor Que empezó con los huracanes Este Te dijiste el nombre ¿Verdad? Este señor Elizondo Elizondo Sí Pablo Elizondo Pablo Elizondo Sí señor Es el original Y Poncho Villa Gómez De los huracanes Y el coyote blanco Sí Está bien Sí Con su guitarra Sí Con su guitarra Siempre tocó la guitarra El padrino El padrino También tuvo una cantina ¿No? Ahí en Monterrey Sí 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 Estaba en la mera esquina Porque atrás Tenían los vicinos Los hermanos Prado Pero no me acuerdo Como se llamaba La cantina Ahí estaba por Colón No me acuerdo Con la calle que cruza Pero ahí estaba por Colón Y luego después Hicieron Los huracanes Por ahí También Pablo Se movió Para Colón Y pusieron Los huracanes De terreno Ahí Los huracanes Nomás Los huracanes Nomás Una cantina muy conocida Sí Eran los caminantes Sí Era el 1, 2, 3 Primero fue El 1, 2, 3 Los huracanes Los caminantes Pero primero fue La del arco La del arco ¿Cuál será? La que está ahí por Donde está Ahí por Zaragoza En Zaragoza No, Zaragoza no Es Pino Suárez Pino Suárez Ahí está Ahí eran los Se juntaban Todos los músicos ¿Usted nunca fue al arco? Pues iba nomás Allí A visitar raza Pero yo no andaba En la música Andaba de solista Allá Porque para entrar En el arco Nadie podía entrar Más que un Sindicato Sí, sí Lo que pasa Es que antes Se manejaba el sindicato El que manejaba eso Ya se fueron Independizando Los grupos Y ya no Se acabó el sindicato Sindicato Sí Ahí en el arco Sí, o sea No puedes llegar Por tus Allá Allá para arte Si no tienes que pagar Sindicato Sí, sí, sí Pues tenías que pagar La cuota de paso La cuota Cuando eras De afuera Que no estabas En el sindicato Tenías que pagar En Reynosa También es que usaba Tenías que ir a las juntas Todos los jueves Para O sea Con los acuerdos Que tomaba la directiva Así es No, pues era Nada más para juntar No era para ellos Porque pues Para eso robaron Para el comité Para los vecinos Para andar a la borrachera Ok Entonces cantinas Esas fueron las más Digamos que las más conocidas Bueno, sí Porque tenían Eran medio los grupos De esas cantinas Y ya para los ochentas Estamos hablando del monos Socios Bueno, esas siempre existieron Antes también Pero como no tenían Este Difusión O gente de musicada No, sí Ahí se llegaba Toda la musicada En el ¿Cómo se dijiste? El socios El monos El monos Pero el monos fue después Pero no era Muy, muy Este De música El primero Que dijiste ahorita ¿El socios? El socios Ahí se juntaba Mucha raza Ok Entonces pero Pues como los caminantes Ahí se juntaba Toda la raza también Y ahí dejaban Los instrumentos Ahí los dejaban Todos ellos Ahí los guardaban también Ahí se quedaban Así una ofrendita Que tenía Patreo Cuarto Que tenía el primo Que todavía vive Eleazar Gómez La Coyota Sí Esos eran los caminantes Eran los caminantes Caminantes Los caminantes Eleazar Gómez Sí Que recibía Mucha gente foránea Y les daba Cubijo Sí, sí, sí Cómo no Pero él era de acá De Pertenecía A China A China No volvieron Sí, porque Sí O el Paso No me acuerdo El Paso de la Loma No me acuerdo Cómo se llamaba Para donde pertenece Porque a Ramones No pertenece Pertenece a China Están pegaditos Casi, casi Sí, pues están ahí Tres de la presa Ahí están Están a la mano Sí Ok Entonces de esa época Eso es lo que podemos Lo que podemos destacar Los solistas Este Me imagino que usted llegó a cantar A tocar en cantinas Sí, cómo no Cómo no Aquí se usaba mucho Que los solistas Fuéramos a trabajar en cantinas Exacto Entonces este Sí Había una peluquería Que se llamaba La peluquería El Arte Que ahí se contaban Ok Pues todavía Andan ahí Por ahí Este Ya no sé Si Pero Uno si está Chaco ¿Qué se llama? Chaco ¿Qué? Que trabaja En los bares Todavía Ajá Y otro Hugo de Aro Que también Trabajaban ahí Bueno Ahorita no me acuerdo Que hiciste Porque tiene una cantina Que era un bar Pero no me acuerdo De quién es Y a los que he entrevistado Por ejemplo A Nono Olvera Este Me platicaba Que ellos tocaban En una cantina fija ¿Quién? Nono 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 Olvera Que estuvo con Cornelio Reina En el acordeón Sí, 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 sí Ah pues también Anduvo con Con cadetes No De Chuy O de usted No me acuerdo Creo que Ah con usted estuvo No, no, no Se me hace que sí Que cuando Con el Reina Andaba con Con la gira Del reencuentro Sí Nono se va con usted A cubrirlo Una temporada Se me hace que sí Algo así Bueno Si no me equivoco Bueno Nono me platicaba Que en las cantinas Tocaban de planta Al grupo de él Y de repente Va a llegar Juan Salazar O va a llegar Pedro de Irena Y acompáñenlo Sí El grupo que estaba En la cantina Sí, 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 sí Sí, pues les ocupaban Precisamente Porque pues Es que los grupos Que estaban en la cantina Pues era Que conocían Toda la música Del talón Así es Que la música De los cantantes Pues eran todos De Irena Montoya Salazar Toda esa gente Homero Prado Todos esos cantantes Se escuchaban Y era lo que contaban Los grupos Así es Lo que acompañaban Excelente Bueno, entonces Actualmente Su agrupación Se llama Los Caetes Linares De Resolución Del Cantú Sí Perfecto Este Tiene todo en orden El registro Todo Sí, todo lo tengo Yo, ¿me entiendes? Entonces Pues mucha gente Yo tuve que registrarlo Porque Pues hombre Era una pérdida Que no podían ellos Registrar el nombre A nombre de ellos Uno por ser Ciudadano Y el otro Porque no tenían Credenciales Mexicanas Vaya Por ejemplo Es ese De la Elector Que es el primero Que es el primero que te piden Ahorita Actualmente Cuando ya se registró Y antes Pues era Le decían A Hacienda Le decían Lolita Sí Este Jacobo Sabudós Que le puso Lolita Lolita Sí Porque era Porque era La cargada De Los cobros Hacienda Cuando entra Hacienda En vigor Para que Pues ya Acaparar Todo Los Lo federal Pues ya es cuando Se alinean Los grupos Ok Pero con alguna O con hacerse El sindicato O tener Representación A nivel Nacional Y el registro De la marca De cadetes En Estados Unidos Era de Ramex De Emilio Garza Sí Sí, sí Era Ramex En Estados Unidos También Ok Y allá también Se podían usar Como cadetes Sí No, pues es que De allá nace La idea Porque Él era de Ramón En México Pero Ramex Él estaba allá Cuando se estableció Cuando se establece Este Renacimiento 74 Y los cadetes De Linares Con don Emilio Garza Y digamos Que lo que vendían Ellos dos O más cadetes En su momento No ocupaba Meter más grupos O sea No, pues es que ¿Para qué querías? Y esos dos Le estaban manteniéndola Dándole lo que necesitaba La compañía Y le daba las promociones Que quería Que se necesitaba Ok ¿Por qué cree usted Que se deba Que no hay mucho material En vivo De esa época De los cadetes? Porque no había Las redes sociales Ahorita que hay Ok Antes tenía que Invertir en la compañía O el mismo grupo Para hacer un video Ok Entonces tenías Que ocupar cámaras Tenías que ocupar Pues grupo O detalles O lugares Donde ir a hacerlo Sí Entonces pues se ocupa Arrastres Tienes que Mover las cámaras Pues ya ves Que las cámaras Tienen también Sus rieles Para moverlas Sí Para hacer un programa Ok Entonces todo eso Incurre en que Tienes que hacer gastos Ok Entonces Nomás para mover la gente Así es Entonces este Si es Es un poquito pesadito Y los grupos Las compañías Pues a veces te ayudaban Y a veces no Sí Entonces tenían que hacerlo Los grupos Sí Algo chusco Que me platicó El Rojo Cuando iban Con ustedes En la gira Sí Que Cuando iban A tocar Con los cadetes Con ustedes Este En la firma De autógrafos Llegaba con el rojo Gente Fírmeme el disco De cadetes Ustedes son los cadetes No pues Si soy de los cadetes Y firmaba Sí 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 Firmaban los discos Sí Sí lo firmaba Pues así estaba Era un dueto También Era un dueto Pero la gente No sabía Quienes eran los cadetes No no porque Tenían un parecido El Rojo Y a este hombre Sí En los rombo Y pues De cierta manera Físico Así de cara Sí Muy similares Ok Acerca del tema De Leandro Ríos Este Usted lo conoce De muy chiquito Sí Pues de que tenía Cinco años Seis Ok Y le gustaba Cantar al muchachito Sí Pero pues Era estaba chiquillo Yo me acuerdo que El papá de él Leandro Ríos Este Son de Ramones Ellos De Ramones Entonces este Había una Donde hacían los trajes Los grupos Nos mandábamos De los trajes Nosotros Estaba ahí por Zaragoza Creo que también Estaba esa Esa Pues ese lugar Donde hacían El taller ese De los grupos Hacer los trajes Y ahí Iba mi compadre Y le mandaba Hacer los trajes Al muchachito Entonces Pues sí Desde mi chiquitillo Empezó a cantar Y conmigo se iba También cuando Antes de que Pues empezaran A cantar ya Más o menos De una edad Pero siempre Se inclinó Por la música Desde muy chiquillo Sí Vio en el talento De que le encantaba La música A Leandro Este Hace poquito Este Tuve una entrevista Y lo menciona Este Y le Le platica un poquito De Creo que fue El Palomazo Algo así El Palomazo Le voy a platicar El Palomazo El Palomazo Es un Es un Digamos Lo poquito Que nos queda De la bonita música En Ortaña Ah pues sí Pues ya somos Como dicen Juan ya anda Con esas novedades El chofer Que quiere ponerle Rosendo Cantú Y sus cadetes En peligro de extinción Porque son lo último Que nos queda De esa bonita época Bueno pues sí De que fuimos Representantes Con grupos Y ahora pues Hicimos solistas Pues que Lalo Pues eran los invasores Yo era cadete Trinares Raúl Tigres Del Norte Y Eliseo Pues era Ramón Los bravos Sí Sí digamos que Ustedes cuatro O cinco Si llega a haber Un quinto integrante Pues es lo último Que nos queda El último bastión De la bonita época Sí así es Y andamos en Como dice la palabra Lalo lo puso así El peligro de extinción Vengan a vernos Estamos en peligro De extinción Y creo que Ese movimiento Que ustedes han logrado Bueno se estableció A través de De las ideas De Servando Cano Porque fue Que lo Lo estableció Y lo instituyó Ahí en cerca Fue lo Fue lo último Que hizo Sí así es Y muy Este Digamos que Lo último Que nos queda Sí pues ya Ya no hay Más grupos Representativos Como los cantantes Pues ya no Así es Entonces pues Mientras estemos Aquí nosotros De paso Pues habrá La detención Para otras gentes Sí De la música Que estamos Interpretando nosotros Ok Entonces el problema No es ser Intérprete de música Norteña El problema es Continuar con el legado Y mucha gente Ya no lo busca Por ese lado Ya los grupos Actuales son muy Muy dados A lo que está en boga Es que lo que está en boga Pues pasa como Como si fuera un remolino ¿Me entiendes? Entonces pues Por eso estamos En esos programas Otros todavía Sí La música Norteña Queremos que se unifique Ya no ha habido Un movimiento Tan unificable Como lo que hizo Observando en su momento No porque Pues Siempre tuvo capacidad Para tener Para organizar Así Ese tipo de eventos Y entonces Él estableció eso Ahí Precisamente En el El domo Nosotros fuimos Los que Empezamos con eso Y pues Aquí estamos Todavía Tratando de Vigentes Así es En su grupo Actualmente ¿Quiénes están De elementos Que los pueda mencionar? ¿Está su hijo Ahorita en el Bajo sexto? Sí Sí Está ahorita Mi hijo En el Bajo sexto En el En el BASE Pues está Pues el que le toque Estar ahí con nosotros El que toque Sí Pues sí Porque a veces Nos acompañan Los de Raúl A veces Los de Los de Este Eliseo Ajá Pues ambos Son los Esos los caballitos Que traemos ahí De batalla Ah en el palomazo En el palomazo Ok Y en el En la animación Pues están Los mismos grupos Ahí está Juan Ajá Y nosotros Y allá con Lalo Pues está otro Juan Y con Eliseo Pues está Pues Otra gente Que trae Eliseo Ahí Y Con Raúl Pues está Como ya Sí Pues ellos mismos Se anuncian En estos eventos Ahí cuando estamos En el escenario Ok Cada quien tiene Su animador Sí Juan Benavides Y su Juan ¿Cómo se llama su Juan? Juan qué? Juan Luis Juan Luis Martínez Sí El Benavides Juan Luis El suyo Y el del Eliseo Sí Un completo Sí 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 Se hace el evento Bien La mancuernita Sí Ok ¿Tienen planeado Hacer muchas giras Ahorita como Bueno Lo que se está Tratando de hacer Es cumplir Con los que ya Están hechos De que Podamos Y tengamos Las fuerzas Suficientes Para viajar Porque ya Los viajes largos Pues tienen que ser Por aire Y por ejemplo Este Próximo Semana Este sábado Que ya estamos En esta semana Pues vamos para El lunes Perdón Sí Vamos para Guadalajara Hasta Guadalajara Sí El Palenque En Guadalajara Ok Pero vamos allá Estar En Guadalajara Dios Quiero Este Las fiestas De octubre Vamos a estar Por allá No es demasiado Lo que Lo que trabajan Ustedes Por lo más Así Y es una Es un Excelente Evento Que se ha hecho Sí Ya se hizo Se estableció Y ya la gente Lo Lo busca Donde vamos Se ponen bien Hay concurrencia De la gente Que le gusta Ver Que estemos juntos Ahí Y que hagamos El show Ahí juntos Y Pues Es Ya se Siente Uno Muy Familizado Con la gente Y con los Compañeros Hombre Porque ya se ve Uno como Un elenco Más Sí Sí Que se estableció Aquí Encerca Oiga Rosando En su tiempo Libre Que es lo que Usted Hace En su tiempo Libre Pues mira Como dijo El pelado No hago nada Y el que le vende Y tú Pues yo le ayudo Lo que pasa Es que aquí Nos la pasamos En la casa Este Pues tratando De que Descarguen Desde vivo Aquí ahorita En Juárez Sí Aquí para aquí Está muy tranquilo Ok Y hace rato Que tenemos Estas propiedades Esta propiedad Aquí Estos terrenos Sí Se hace mucho rato Entonces Este Cuando yo hice Estos terrenos Eran 10 Lotes Ok Pero vendí 4 Este Me costaron 200 pesos Cada uno En su momento En su momento Sí Ahorita Sí No Son miles Lo que valen Ahorita No es que millones Se vio muy caro Todo Supo invertir bien Su dinero En su momento Pues fue una cosa Que Yo tenía Como que era antes Este Cabras Borregas Y esas cosas Y Sí Lo iba a tener Sí 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 Porque Ese es lo que Me animaba Y al último Los terrenos Que se vendieron Se fueron Por animales Sí ¿Dónde están los animales? ¿Quién sabe? ¿Quién se quedaría con ellos? Al final de cuentas Ya no Ok Entonces aquí Aquí eran como Era un rancho Más o menos Parecía Pues aquí eran Eran terrenos Este Pues no Campestes Campestes Sino Este De labores Aquí había labores Había todas esas cosas Ranchitos Así Terrenos Ok Pertenecían A labores Y pues aquí Cuando Estaba Raúl El El sindicato Fue cuando Él hizo la repartición De los terrenos Esto Esta colonia Este Este Quido Tiro Quido Entonces Hizo la repartición De De vender A los artistas A los músicos Porque era para Puros músicos Ándale ¿A poco era Para aquí Para puros músicos? Para puros músicos Aquí en los terrenos Estos También invasores No tiene por aquí En Juárez Un terreno Si ahí vive Javier ahí vive Ahí tiene su Casa Y su Ahí salen De ahí salen A viajes De aquí De Juárez Ok No sabía eso Yo pensé que era Como más Este Pues para la gente Común Pero que bueno Que platicar esto Y yo pienso Que tal vez La La población Ya llegó hasta acá Porque Si como no Ya se esto Ya se hizo muy grande Ya no sabes Donde está La colindancia De que pueblo O que pueblo Así es Entonces Este Pues ya Aquí de Juárez A Guadalupe Pues no se asunta La división Ya está bien pegadito Si Ya se modernizó La ciudad La ciudad Ya vino hasta acá Si Tengo un Mi bisabuelo Tiene un Tiene un rancho En Cadereita Al rato va a llegar La gente hasta Cadereita Ya están allá Ya están allá Ya Y poco a poco Se va haciendo Es que se están haciendo Fraccionamientos Si no es que Colonias de Como decían Señores del Infonavit Infonavit Decían Oye pues hay Infonavit Entonces fue Cuando salieron Esos Esos tipos De propiedades Ok No pues Que chulada Rosendo Cantú Que bueno que Que se tomó el tiempo De De hacerle yo Una entrevista Tenía mucho gusto De Querer entrevistarlo Querer plantear con usted Contar Que usted contara Todo lo que Lo que Lo que planteco ahorita Si Me pareció muy agradable Que se haya Explayado Pues lo que pasa es que no es Explayar Sino que son las viviendas Que ya tenemos atrás Claro que si El camino que ya recorrimos Y sobre todo Que la gente Que usted los comparta Para que la gente Lo pueda conocer Ah claro Claro Para que tenga la confianza De De no pensar Que somos Pues gente Que nacimos en la ciudad No nacimos en el monte Y usted ha inspirado A muchos músicos Me incluyo Y también por ahí Ese poquito Entrevisté a Charlie Torrente Que él platicó Cuando lo entrevisté Me dijo Rosendo Cantú Lo veía tocando Con Con mi papá Es que su papá Tenía un trío Si Y lo veía tocando Bien bonito A José Xto Que yo Me motivó a mí A tocar a José Xto Rosendo Cantú Somos a veces Para muchos ejemplos Y que tocaba Con José Rodríguez No en esas Así como no Ahí nos contábamos Ahí en la casa Con mi compadre José Yo la tenga en paz Si que Charlie vio eso en usted Y lo motivó a tocar Si Tocaba usted muy bonito Requinteaba muy bonito Pues nos ha gustado siempre Pues adornar Lo que estamos haciendo Porque se ocupa Y podemos hacerlo Y lo hacemos Así es Rosendo Cantú Me dio mucho gusto Que me haya recibido Y pues Aquí tiene su casa Para próximas Futuras oportunidades Que quieran Compartirnos con nosotros Aquí estamos Claro que sí Me da mucho gusto Gracias a todo el auditorio De tus programas O donde vayas A poner este video En las redes sociales En las redes sociales Pues hasta Toda la gente Que le interesa La música de cadetes De Rosendo Cantú O Rosendo Cantú O Rosendo Cantú Con sus cadetes Pues Que sigan buscando La música Que tenemos hecha Y que estamos haciendo Todavía Como ahorita Yo sé Ya son las redes sociales Las que se encargan De promocionarla Así es Ya no hay compañía Ni tampoco Disqueras Que quieran hacer Reinversión Sí Ya no La propia Tienes una red social Que hay que vinuciarte Pues ya de ahí Se abren todas las redes sociales Así es Así es Ya todo es independiente Y también por redes sociales Te promueves Y de repente Hasta dan el fregazo Así es Y me da mucho gusto Poderlo entrevistar Quedó para la colección De La Brabata La pequeña se llama La Brabata Ah gracias La Brabata es una palabra Que se usaba antiguamente No sé si usted escuchó La canción de Jorge Negrete El mexicano Sí Que dice Y si he hecho brabata También la sostengo Sí, sí, sí Como no Echar una brabata 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 Sí, 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 sí Hablar de más Y sostenerlo Ese se llama El programa este Se llama La Brabata Ah qué bueno Cono a la palabra De La Brabata Con el qué bueno Que estás estableciendo O estableciste Este programa De La Brabata Pues son Palabras Muy usuales Y muy escasas En este tipo de eventos Así es Entonces pues este evento Te sirve como Trampolín Para próximos Claro que sí Videos que tengas que hacer O programas Subirlos a las redes Así es Excelente Pues sin más Por el momento Le agradezco bastante Gracias a ustedes También por venir aquí Sí ¿Es tu nombre exacto Correcto? David Montemayor David Montemayor Ándale de los Montemayor De acá de Cerralbo De Sabinas De Sabinas Sí Pero Montemayor Viene de Sabinas Pero también es de Cerralbo De Cerralbo Los Montemayor Que hacían películas Son de Cerralbo También Reyes Montemayor Así es Excelente Gracias por haber Por haber venido Gracias a ustedes También Y que sigan Dándole oportunidad A la gente Que quieran Pues continuar Con los legados Que ya traen De representantes Excelente